Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan El puto amo Hola, hola gente, cia, que tal, como estéis, bienvenidos, buenas tardes Bienvenidos, soy Nicro, estamos en Diablo 4, vamos a dedicarnos un ratito a jugar Vale, lo que quiero, tengo un problema Encontro un problema en la vil y necesito arreglarlo Tengo 8153 de poder La vil va muy bien, pero tengo un problema Y es el barbero, el puto barbero El barbero es una gema, es un corazón colírico que me da una cantidad de daño bastante demencial Coge a un objetivo, lo convierte en host del daño y de pronto explota haciendo millones de daño Todo eso está muy bien, pero esta vil no lo necesita Esta vil, el hecho de que me aumenten el daño en 40% no es que no lo necesite, es que es contraproducente Me explico Esta vil se basa en hacer daño con habilidades de lanza de hueso Porque tengo en un anillo que si golpeo con habilidades de hueso me devuelve recurso Ergo yo puedo tirar más lanzas de hueso, ergo hago muchísimo más daño Vale, el barbero me roba los golpes El efecto de haber golpeado a un enemigo me lo roba Entonces me hace ir ahogadísimo de recurso Lo que tengo que hacer es cambiarme ese anillo por otro Ya lo tengo preparado, el problema es que el otro anillo tiene un color diferente Si me farmeo un barbero, le meto el barbero al otro anillo para cuando vaya a hacer un boss Creo que el barbero me va a dar más daño Y el resto del tiempo aquí le voy a poner otra vez el de decrepitud Voy a renunciar al barbero Pero para poder destruir este barbero me gustaría tener un barbero de recambio Vamos a dedicarnos un ratito a sacar unas cuantas piezas con Barsan Y luego en algún momento vamos a usar un invocador colérico Esperaré que aparezcan por aquí a lo mejor Artie o Neo o Patato Por el hecho de que está feo que gaste el invocador sin ellos Una vez que ellos han estado ahí todos los días Y nada Plan para hoy Unos cuantos sigilos, nivel 75 a ser posible Si podemos subir un sigilo a nivel 20, guay Y terminar en nivel 3 y en nivel 6 de diario de temporada Y farmear otro barbero Esa es un poquito la idea Se me ocurre una idea, una estrategia para farmear el barbero Es muy sencilla El barbero nos lo pueden dar estos bichos Veis que ahora por ejemplo acabamos de matar a uno que nos ha dado un corazón lila Mi intención es que nos metamos aquí 4 personas con daño suficiente para poder matar Y que nos expliteemos Hasta que salga esto, el corazón Ya tengo el corazón enjaulado Siguiente, ya tengo el corazón enjaulado Siguiente, ya sí La idea es que si conseguimos sacar el corazón negro Aquí por ejemplo es azul Pues de este por ejemplo a lo mejor habría pasado a largo Cuando salga uno negro se avisa, se recoge y se repite Si nos expliteamos y somos 4 personas bien equipadas Podemos hacer el farmeo Mirad, si le acabamos de meter un millón y medio Podemos hacer el farmeo en a lo mejor un minuto y medio por ronda E ir solo a por los corazones Un corazón, no, otro, 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 otro Ni oro, ni gemas, ni hostias Vale, esa sería un poquito la idea Necesito gente que tenga daño Bueno, luego cuando aparezcan patato y tal Yo creo que vamos de sobra Arti está en la party Y dice que si nos podemos mover al canal público No, lo movemos a él para acá Perfecto Ha salido aquí otro corazón Dale, activalo Ya está, ya está activado Pero necesita calor del bueno Ella, perdona Buenas Oliwis ¿Has oído algo de lo que he dicho? No puedo Pues venga Nos falta patatino o alfi Y la idea por mi parte sería incluso saltarnos a Barçan Si vemos que tardamos demasiado Que creo que no vamos a tardar demasiado Pero bueno Y dedicaros un ratito a sacar el corazón en el blanco Necesito un barbero Para poder borrar el que tengo Cambio a la build que pierdo un 10% de daño Pero le he metido Y funciona, o sea, lo he estado probando Le he metido Lo de la armadura de hielo que genera agujas Si Pero sabes que la pasiva hace que congelen más rápido O sea, las agujas gelan 15% Pero es entre la ventisca y esto Ahora gelo Metes mucho más stagger, mucho más deprisa Si, pego un poco más lento Pero es verdad que les pongo en congelado En nada A los bosses Que está haciendo un par de pruebas y funciona O sea, pierdo el 25% de daño con barrera Pero Tampoco O sea, viendo en party con vosotros Creo que lo del año no es problema Así que Otro 1.600.000 Pega esto en las hostias Vale A ver que decís por aquí ¿Crees que aún es tiempo de comprar Diablo 4? Pasa la temporada ¿Hay tiempo de sobra? Nosotros hemos terminado el diario Yo por lo menos he terminado el diario en El diario no lo tengo terminado Me falta un punto Pero el pase de batalla me lo he cargado en 42 horas Y el diario no creo que trae mucho más ¿Sabes que te aprecio mucho? Vengo por mi barba La matamasca Mira, ese es mi barbero Se nota que sube más rápido el estadio Sí Voy a guardar mi recurso Y... Listo Vamos allá Sabes lo que hace el barbero Eso ha sido mi barbero Tú también lo llevas, ¿no? Sí O sea, que si luego te lo quitas no pasa nada Porque seguirá saltando el mío Claro En party no me afecta Me ocupas de Creepify Tenía que elegir y me quité de Creepify ¿Es buen copa de sigilos? ¿Dentro de un ratito? Seguramente sí Swirting game Gracias He echado la cap de mundo 4 Y estoy en el 61 Vamos, que limbo Estoy haciendo NM sacras, ¿no? Sigo consejos Yo si fuera tú Intentaría matar a Barça Un par de veces para conseguir equipo Una manera más rápida De llegar al nivel 50 Haciendo fuertes Uno, otro, otro Guardián, huéspeame O pásame un patataje Te vienes hasta que venga Patato O quien venga Cualquiera de los dos que venga ¿Has visto lo del bug de las gemas del PvP? No lo he visto ¿El bárbaro PvP? ¿Cómo era para sacar sigilos? A sigilos los tienes que sacar con... Esto Con el árbol de los susurros Barça en 80 me va a fundir Posible Vale, y ahora con el propio teleport Aparecemos directamente a la mamorra Soy level 57 Pego críticos de 30k ¿Es bueno para mi level? Está bien Ahora cuando saque ese equipo lo mejorará Split, ¿no? Entonces Eh, sí Si aparece el corazón bueno Nos juntamos Si no, pues Eso es para ti ¿Qué corazones usas? 20% de reducción de daño Vale, corazón brutal De 20% de reducción de daño Eh, tengo el de que Se me tiran de forma automática Los cadáveres Y estoy con el barbero Pero cuando no estamos boseando Me lo quitaré En un minuto sacan medio millón de gemas Suena bastante turbio Ya metí a Barça Y ahora estoy en tier 4 ¿Cómo invocarlo? Para invocar a Barça Lo que necesitas es un invocador de Barça Si es invocador de Barça Lo puedes invocar en dificultad 1 o 2 Si es invocador de Barça Nauseabundo En dificultad 3 Y si es Eh Atormentado En dificultad 4 La verdad que al final Como es un círculo Acabamos Pero vamos muy rápido Bueno, eso sí Yo creo que tardamos más en matarle Por lo que tarde en explotar el barbero A mí me putea Me quita demasiado recurso No, pero además eso Que yo creo que los mataríamos En menos de 4 segundos 2 millones de tic Hay hueco en uno de tus cranes G4 fun 3 Ahí hay huecos Ahora me hago algún aquello Vosotros lleváis Eh Te digo cuántas Colerica no No, Colerica no De Barça Atormentada de Barça Si tengo alguna Atormentada, eh La de Tier 4 No, en todos no Yo tengo 9 así que no Vale, pues entonces Vale, pues entonces Le va a abrir esto un ratito Vale Ahora cuando le vaya Me he metido el CC Que se va a borrar Tengo muchos problemas de recursos Por culpa del De esto Espada de 2 manos Bien Daño de arrogramiento Estadísticas Enemigos lejanos Principal Principal está bien Estadísticas es tolerable Arrogramiento no Y anillo Crítico suerte Golems Orbe Está diciendo el juego Que me pase a A Iron of Thunder, eh Ah, no Es un Gran Bill Están cayendo Los únicos No, únicos no Pero me está cayendo Todo a daño De rayos Se te dio bajito Pero se te dio Que os habéis pirado Sin matar al segundo Bicho Vale Si vuelvo Me cuenta No lo sé Si lo entendéis Igual sí Pues se me pixela mal ¿Qué puedo hacer? Parece un pixel agra En momentos Activa el Dynamic Cooling Pero hace dos días Se ha metido un patch Y le han cagado Pero fuerte O está tardío Fatal Si Está la gente Quejándose muy fuerte Y con razón Por el último patch Tengo un anillo Para ti Aerox Me gusta Tiene Puede tener 3 de 4 Golpe de suerte Golpe crítico Y lo que tú le quieras craftear Te vas a comer una cosa Que no te gusta Pero 3 de 4 Está bien Menor que 3 Menor que 3 Equipo Toma Valkais Muchas gracias Guapo Que te sale de mi nivel O que te lo ha quitado No, no Se lo Iba corriendo Te lo ha robado En serio Le estás robando A estas alturas A un pobre No, se le he dado ¿Te parece razonable? De hecho No sé ni aposta Pobre tico El ansia pura Que le puede Molaría que el Dogeo este Como se llame El evadir En ciudad también Usar el teleport Macho Allí haría bien Para moverse más rápido Por las ciudades Es que lo cambias Además que lo que pasa Es que cuando vuelves A ciudad Te empieza a cargar Las cargas Como con horas tienes Es como Si no he ido con 4 ¿Qué corazones llevas? ¿O son los mejores Para la build? No son los mejores En mi modesta opinión No son los mejores Los que llevo son El corazón brutal 20% de reducción de daño Esto es una maravilla El corazón este De el sádico El que hace que los cadores Se lanzan automáticamente También es una maravilla Y este es el que falla Llevo el barbero Que me da muchísimo daño Pero me da problemas De recurso En lugar de ese Voy a ponerme El de que de Crepitus Se lanza sola Siendo nivel 58 Que si lo recomiendas hacer Nivel 4 Y cuando vayas fuerte Subes a 5 Y luego a 6 Pero empieza por 4 ¿Les esperamos O vamos dándole? No, vamos dándole Aquí la idea es sacarle Aero que algún Barsan Que va jodido de equipo Y nosotros Busca los corazones blancos Si cuando lo matas Ves el corazón blanco en el suelo Ahí paramos Pero como tiene un spawn De cada Si no me fallan los cálculos 6 vueltas Cuando lo veamos Es cuando tenemos que parar De hecho Creo que lo pone Cuando Le estás pegando Creo que pone Enemigo colérico No sé que no leís Pero Pero lo dice No Sí, sí Yo creo que sí que lo pone Me suena Ese por ejemplo Es rojo ¿Habéis visto lo del oro? Del buffo De ganar más oro En temporada No Afecta A la modificación De objetos ¿No? Sí Blizzard ha programado Que cuando Tú te pones Los 4 Bendiciones de temporada Para que al vender Los ítems Se vendan más caros Lo que el juego Entiende Es que La quality del ítem Es mejor Es mayor Si la quality del ítem Es mejor No solo lo vendes más caro También es más caro editarlo Te estás Estás ganando Entre 10 y 12 mil Oros Por cada ítem Que está muy bien Pero te están cobrando Medio millón Por cada edición Extra Imagino que repararlo También es más caro Creo que sí Bien jugado Vale Has dicho que tienes el Que tienes que ir Sí, tengo 9 A mí creo que no me quedan Llevo yo 3 también ¿Dónde puedo ver tu build? Mi build ahora mismo Creo que no la tengo publicada Tal y como la llevo Pero Se graba un vídeo Si no se ha publicado Ayer Se publicará Mañana Supongo Ayer con Sonia Me cayó el espadón De 817 De puget Probabilidad Gol perípico Es que el damas De hueso Vulnerable Inteligencia Te odio Un poco Sí, le salió conmigo Cuando me fuiste Justo Vale Me ha quedado una maza De 800 ¿Necesitas petos? Bueno Aunque te van a salir De mago No, no te va a valer Nada, nada Yo le pasaba anillos Que son de otros Pues esta Si la puedo imprimir El barbero Con lobo eléctrico Que no gasta Recursos Para tocarse Que el lobo eléctrico Ah bueno El de autoataques Sí El de autoataques Sí Esta mecánica Lo que estamos haciendo Ahora mismo Si lo queréis ver Meteos a Meteos a Youtube Y buscad Farmeo ítems 800 Porque estamos farmeando Ítems 800 Ahora Si miramos mi inventario Los dos últimos Ítems que nos ha soltado Barsan Míralo 800 y 800 Esto es lo que estamos haciendo Y luego de regalo Estamos farmeando corazones Les he publicado hoy El vídeo del oro Para que lleven cuidado Y el vídeo del Del barbero Por si lo quieren intentar Probar antes de que lo borren Pero esto Lo tienen que chapar Urgentemente Espadas a una mano 800 ¿Necesitáis alguno? Espada de una mano Yo no Me cae un poco chusta ¿Sabéis algo De la nueva actualización? Sí, que llegan dos semanas Paciencia Aero Yo saqué cuatro ítems En tres horas Eran muy buenos Esos cuatro ítems Pero cuatro ítems Y estamos yendo Bastante más rápidos Que antes Ahora mismo Matamos de una manera Que los barberos se notan Llevamos dos en la party ¿El barbero funciona Con las muertes o qué? Con los críticos El barbero Se activa Y aumenta todo el daño De toda la party Un 40% No estás viendo No estás viendo lo rápido Que se muere el boss Sí, sí Te aseguro Que no lo ha sido rápido Las primeras veces A lo mejor Tan rápido no sería Pero es verdad Que el daño Bajaría más continuo Ahora lo que pasa Es que lo pegamos con una hostil Desaparece media vida Hombre, pero tenemos que hacer Un 66% de daño No, no, por eso digo O sea, que pegar poco No pegamos Pero que bajaría más De poco en poco No, de repente Desaparece media vida A los cuatro segundos Y luego yo no sé Pero yo no tenía 9600 de poder de ataque Que también mejoramos El equipo ayer Yo tengo 7000 y algo Yo cuando se activa todo Llego a los 12.000 Ahora mismo Eso es una burrada Tiretec Oli Ah bueno Y esos 7000 Son por lo de tal raza Y con el mago Se nota una burrada Luego también Estamos sacando Un montón de De recursos Con nuestros corazones Que ahora cuando lo Cuando lo gastemos Vamos a Vamos a poder crear Más llaves coléricas Y si sacamos 3 o 4 Podemos abrir alguna Y aquí garantizamos Un corazón blanco El bicho El barsan También nos puede Dar llaves coléricas Corazones coléricos A ver si sale alguna llave Porque de esas No he sacado ni una todavía Una caída bajísima Es como el mundo De las vacas Es algo que No está Sabéis que hicimos La coña Que había una parte Del mapa Que se parecía Al mundo de las vacas Que parecía Una cabeza de vaca En Scorling Si no lo sabéis Os lo adelanto Yo no aparece el mapa Me parece una cabeza de vaca Blizzard ha puesto vacas ahí Ha puesto bichitos vacas Se ven O sea será un guiñón Si tiene que ser una coña Nos están siguiendo el rollo Pero que tengan tiempo Para hacer la coña Me parece curioso Si sale mesif y sale el paladín O sea tiene un montón De referencias Hay detalles Que están bien hechos Vale tengo otra cosa Para ti Tengo un peto Con reducción de daño En enemigos lejanos Vida máxima Bueno no El peto no lo usas No uso lo único ¿El mago necesita varas? De una mano Eh si pero yo en este caso No estoy usando Estoy buscando dagas Y no me sale ni una dagada Que tenga Hostia que buena Esta mano izquierda Probabilidad de recuperar recursos Reducción de tiempos Y probabilidad de crítico Con 800 Con CDS Me la quedo Porque una de mis próximas builds Seguro que la necesita Tengo que romper Tengo que romper corazón A la fuerza Bueno a lo mejor Me da para honrar más Pero bueno Tampoco Sobre la actualización Ahora mismo Si está el 844 megas ¿Dónde se ve? Si lo han publicado En los foros Pero lo normal Es que no lo hayan publicado Debe ser un Un balance interno Algún bug Que acaban de encontrar Si no hay ninguno El problema que estamos teniendo Es que estamos Lo que pasa aquí Es que la otra ciudad Es muy incómoda Pero estamos produciendo Poquísimos Corazones De iconos Naranjas Yo apenas tengo para 3 cajas Me ha salido un colir Con el inicio del stream Vamos a ver si sacamos otro Tienes dos ya El que tenías Tengo dos Luego estaré uno Cuando venga O patato O al fin O hasta uno Puede ser Como está diciendo por ahí El parche de la consola Si ellos hayan dado prisa Es que es verdad Que los tenían puteados Sin poder entrar Si es que Eso de que te digan Dos semanas Hostia eh A ver que yo entiendo Que es un curro Pero Ya pero no puedes tener Los usuarios Dos semanas sin entrar Efectivamente Esta semana a mi Me viene mal Espérate Y además dos semanas Ahora En pleno mes de julio Que es como Que me la suda Tu puto horario Que Tu eres consciente De que yo he pillado Vacaciones Ahora Y he comprado el juego Ahora No dentro de dos semanas O que viajes O que Espérate a saber Muy mala época Para Los corazones Estos que pagas Con vida Yo no los veo Cuanto mi nivel Más bajo Mejores son Por el coste Si Porque Yo tengo uno Por ejemplo De nivel 3 Que por 150 de vida Pego un 26% Más Y ahora tengo Uno de nivel 4 Que por 300 de vida Pego un 26% Más Claro Tiene sentido todo Espiarlo de nivel bajo Porque el máximo Es 28% Y el máximo En el mínimo O sea En el nivel 3 Es 26% Claro En cambio El coste máximo Es 360 Y el coste máximo Es 200 O sea Compensa más nivel 1 Claramente Algo Se han fumado Ahí Los balances De blizzard A lo mejor Se han pensado Que ese número Cuanto más Subiera A lo mejor Los corazones coléricos ¿De dónde los saco? Los corazones coléricos Los sacas de los bulbos coléricos Ahora cuando lleguemos A la parte final De la mazmorra Verás que hay un Invocador colérico Lo único que tienes que hacer Es usar este Invocador colérico En ese En ese bulbo Estamos llegando ya A Barça Y al final De la mazmorra Este Este de aquí Es colérico Si le das A la excrescencia colérica Lo que sale Es un corazón colérico Están actualizando Ahora Es posible que Estén preparando Alguna cosa Como el barbero Y tal Pues Me parece correcto Yo los vídeos Ya los he publicado Así que Not bad Aquí ahora tenemos La marea Uh, me he equivocado No estoy usando Una poti A ver A ver Que estás Miendote la poti Si Totalmente Pum Hala Chuparla Y vuelo Anillo Y vuelo Hostias Que hijo de puta Bota Velocidad de movimiento Roll máximo Reducción de coste Roll casi máximo Probabilidad de esquivar Roll máximo Y me la mete Sin el implícito De De evadir Sin las cargas De evadir Yo tengo ese problema Con las butas No me ha salido Ni una con el máximo De cargas de evadir Todavía Ojo Pues es muy buena Del más 3 Ni una Si rompes corazones Notarán luego Muchas calabazas Lo voy a pasar mal Mi corazón Se va a debilitar Nigro Probe de bruma de sangre Donzela de hierro Con el nodo Que te da la esencia Aumenta tu daño Y te da mucha esencia ¿Nahí dais un pantalón Que tiene Dos rangos A bruma de sangre? Yo no Ahora cuando puedas Te miras el anillo Que me ha caído Nigro A ver si sirve de algo Voy El poder Sí Lo que son los números Del anillo Yo diría que no Que la acción de recursos Te debería dar un poco igual Daño a amigos Ralentizados Me Daño a golpe crítico Está bien Vida me Puedes hacer una cosa Quítale la vida Métele Otra cosa Daño a vulnerables O algo así Y De lo que das temporalmente Si no tiene nada mejor Tiene 3 de 4 Bueno Y el cuarto no es terrible Si pero bueno Como no utiliza atropellar Mientras no cambie Que tendré que hacerlo En algún momento Si no la quieres Me la quedo La guardo patatín Es bastante mejor Que la mía Solo que no tiene Las cargas de eso La mía tiene Zarcillos Que es bueno Reducción de coste Que es bueno Velocidad Que es bueno Y me como Reducción de ralentización Pero los roles De esta son mucho mejores Pero te la guardo patatín Dímelo luego Y te la doy Buenas Uno para farmear Barsante 4 Me gusta Ser un tablón de anuncios ¿Cuánto cobras el anuncio? Una cena Un nude Un nude Un nude Un nude Un nude Un nude No too No No Google No Google Unido Un Un auch Un 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 Estaba haciendo Barça, ¿no? Estamos farmeando La idea era farmear Corazones coléricos Pero me parece que me voy a comer una mierda Llevamos 4 rondas Y no soy ninguno todavía Tengo un margen de mejora Cae un poquito Yo creo, sospecho Infiero Que si esta zona tiene a Barça La otra zona tiene que tener algo que tenga que ver con los coléricos No me creo que la otra Sea peor en todos los aspectos Podemos ir a la otra más morra y ver cuál es la diferencia Tendría sentido que la otra zona fuera Más propensa a los coléricos a cambio ¿No? No lo sé O simplemente es una mala zona ¿Qué haces cuando te encuentras con el limite con su presión con esa build? Porque lo sufre a veces Lo pongo contra la pared y le disparo la pared Y entonces cuando la lanza pega contra la pared Directamente se splitea Así La lanza pega contra la pared y se splitea Y ya le golpean los Los splits Puede ser que la que no tiene a Balsan tenga al final para elegir corazones random En vez de esta que tiene siempre el lila Vamos a alterarnos ahora Es lo que hago a veces pero cuesta, sí Es nuestro counter natural Otra espada de dos manos Crítico, daño de hueso, daño de nervios cercanos, ejecutar, me... Ahora es a la mina Vamos a ver el otro lado, a ver qué sale O sea, vamos a hacer el... el boss y vamos al otro lado Esto es un pantalón Relación de duración de pérdida de control, no Relación de daño, sí Relación de daño de estado de ridón, meh Probabilidad de esquivar contra amigos, no No, no te vale Tiene tres balos Vale Por fin Unas botas, a ver, no son las perfectas Pero por fin Unas que puedo usar Que vale palo Entonces acá está el balbero, Nicro Haciendo esto Abrimos uno de los corazones coléricos al final Y ahí salió Con esto Con el invocador maligno colérico Bueno Está bien Le quitas energía crepitante Le pones velocidad de movimiento Y está bien Por eso, por eso Las primeras con dos cargas de badir Y que me salen en... Bendiciones ¿Algo más? Adiós Y buena aventura ¿Necesitas esa guadaña? Si me dices a mí no uso guadaña Estadísticas, hueso Básica y enemigo No, no, necesito muchas gracias Vale, vamos a enterarnos de que tiene especial El segundo sitio Madre mía Madre mía Tengo ya la lijo hasta la bola Decrepitud 1, 12 Creo que los tengo mejores Vamos a irnos aquí A ver que hay ¿Será propósito que te atropelle todo ítems Power 800? Pues no lo sé No lo sé, pero es una rotura ¿Tu actual vida tienes en YouTube? Ni creo He grabado el vídeo ya Pero no lo he publicado todavía Lo tendréis muy pronto Soy de un día pulverizar Level 50 Me cuesta mucho Level 3 de mundo ¿Alguna recomendación? Sí, quítate el día pulverizar Yo a pulverizar Escoge potencia Cuando llevas el yelmo de Basile Y el peto único Hasta entonces Me sugerencias que uses El os atropellar Que mete bien Es bastante fiable Y no usa únicos De verdad la buena Tienes vídeo aquí He dicho aquí No se ha lanzado ¿Cómo se llama el clan? G4 fun Y aquí un 3 A ver A ver Que tiene este diferente La misión no es la misma Es la de matar todos ¿No? No Asesinar Dos necrófagos malignos Bueno, luego me he dicho Leed el corazón cuando salga Y pensad que el corazón Que tiene que salir Es el El bicho que tenéis que parar Si veis Es el colérico De momento ha caído ya Un primer corazón Que no tiene que ver Con la misión El de aquí era corazón morado Necrófagos malignos ¿El de ahí era qué? Disculpa Morado Era un corazón morado Y este también va a ser morado O sea que deben de haber Tres corazones Como en el otro Solo que el layout Es bastante peor A ver en qué se diferencia Al final Solo hay dos mazmorras Donde tengas a Barçan Al final No hay tres Maligno De momento no es una gran mejora Hay tres Hay seis mazmorras En cada zona Tienes una que tiene a Barçan Y otra que tiene Esto Sea lo que sea Que ahora veremos En qué se diferencian Los tres han sido morados En ese sentido A lo mejor nos interesa Hacer esto Pero en En naranja En naranja A ver No creo que sea cosa mía ¿Tienes para abrir el gris? Seguramente no Pues eso No me había ir de opción tampoco ¿Tienes un invocador maligno colérico? No Pues eso Vamos a haguezar entonces A ver si son todos naranjas Y es la diferencia Tenemos la ventaja De que podemos Incharnos a pillar Hombre Blyhaven Dijo algo De que Como que ibas a poder elegir Donde Como farmearlos ¿No? O sea que había un Un drop Que era aleatorio Pero que tú Podías elegir Cual corazón buscabas Ya pero eso tiene que ser Con lo que Con lo de los Envocadores del final O con lo de Si eliges Mazmorra Naranja ¿Por qué buscas Un naranja? No sería Mala tampoco El luz de sigilos Es bajísimo O es en presión mía Es en presión tuya Hola Dami Buenas tardes ¿Ya está terminado esto? Sí Sí No tenía más Hay un goblin aquí Se ha movido ya No ha soltado nada O ha sido Me ha soltado un amarillo A mí sí Me ha soltado Me ha soltado esto A ver No sé si es la cuarta O quinta bota De esa que tengo Pero ¿Qué ha metido En la actualización Que había? No lo sé No he visto notas De parche Hostia Esto sí me puedo ver Estaría bien saberlo ¿Verdad? Arrollamiento Principal Cercanos me Pero Pero ¡Gracias! Donde suelen publicar las notas de parche Que es aquí Dentro de Forums de Blizzard General Discussions El último que tienen publicado Es el Hotfix de hace 5 días El del 21 de julio El 1.1.0 No han puesto nada más reciente No han publicado Blizzard en que consiste este último De hace un día De hace 4 días No han avisado del Hotfix ni de que contenido tiene Os he pasado el enlace Para que esas preguntas las podáis responder vosotros mismos Eh Se te quiere Muchas gracias por ser por ahí Ya nerfearon el bárbaro, ¿verdad? No tengo ni idea Bueno, al fin Solo me ha gastado 10 millones para que las botas tengan velocidad de movimiento Y los tenías Pero es rico Hombre, si no me ha caído nada para ditar Tenía 30 y pico Si te dije ayer que si querías que te dejaba ¿Han dicho que tienes 30 y pico? Tenía Ahora tengo Como vacía los millones 5 minutos para marea No sé si hacer marea Hombre, viene bien por el objeto este ¿Cómo se llaman? Las almas olvidadas Tengo ¿Cuántas tengo? Tengo 200 ¿Y cada llave no? ¿Hasta 10? 5 Tengo para Q40 llaves Bueno, y las ediciones El primero ha salido rosa Uno de cada color Han salido ¿A partir de qué nivel tienes marea? De nivel 1 Dificulta de mundo 3 Yo voy ya Le estoy poniendo el aspecto a la bota Listo Pulverizar está bien Lo está Se ven en la web de Blizzard Pásame el enlace Y otro lila O sea que lo de ir a la zona No aporta nada Aunque aquí al final este el naranja No nos garantiza nada Pues entonces hay una mazmorra que es una puta basura Y otra mazmorra que no Quiero decir, esta no te suma nada No te mejora nada No es mejor en nada La otra por lo menos tiene el eco de Barsan Y es como una misión más cómoda Y es un circulito La otra es la mejor Vaya, más ha dicho que hayan equipos de 800 Y es un círculo que eso siempre ayuda Pues volvemos aquí Barsan No parece que haya sido una mejora Notas del parche Actualización Temporada de los marinos Objetos Ahora los corazones marinos Siempre otorgarán armadura Que dependerá del poder de objeto Niveles de mundo Se han eliminado los requisitos De niveles de mundo 3 y 4 ¿Dónde está la nota del parche, gente? Porque esto no es Esta nota del parche Se hace un huevo de tiempo Y esto también Dale a la derecha arriba Aquí Debe ser... Hostia, tú que mal va esto Vale 1.1.0c Se ha corregido un error Que provocaba que varios focos Objetos de mano izquierda Solo se les pudiera imprimir Un rasgo una vez Se ha corregido un error Que provocaba que al combinar Los poderes marinos Danza oscura y velocidad castilladora El jugador se aturdiese a sí mismo Se ha corregido un error Que provocaba que el objeto Del diario de temporada Recompensa lúgubre Se pudiese repetir Soltando y recogiendo El mismo al hijo Ah, y han nerfeado eso Qué cabrones Se ha corregido un error Que provocaba que el color Del plaje del hombre oso Y el hombre lobo Fuese demasiado brillante En determinadas situaciones Se ha corregido un error Que provocaba que el movimiento No funcione correctamente Con algunos mandos Se ha actualizado La activación del pase de batalla Premium Con una ventana emergente De confirmación Ahora El enfoque predeterminado El primer botón Sobre el que se sitúa el mando En la pantalla de pase de batalla Será el botón del diario De la temporada Se han corregido varias situaciones Que podían provocar cierres inesperados Se ha aplicado más mejoras De estabilidad Se ha corregido una interacción Con el corazón maligno De vientos agitados Que provoca que los lanzamientos Automáticos de armadura De ciclón Ignorasen Su propio tiempo de reutilización Y ya está No han arreglado el barber Y no han arreglado el oro No han arreglado lo del negro Pues ya estaría Sigue siendo versión 1.1.0 Sí Vale Muchas gracias equipo Vale Vale Reiniciamos Más morros Ok Arreglado lo del oro No No han arreglado lo del oro Es justo La pregunta es cuando se han enterado Que pasaba Bueno imagino que alguien sabrá quejar En un foro Yo entiendo que hasta el rato Lo sabrán ¿No estáis bien la noticia? Estoy arreglándome norma Nada pues He roto El aspecto que no debía Estoy ya en la mazmorra Dame un segundito Nicro ¿Qué es lo del oro? ¿Me puedes explicar qué es lo del oro? No sé qué es lo del oro Este bug te está robando tu oro Se me ha robado el presupuesto Para dumpster y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for fun El puto amo Hola Hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Soy Nicro Estamos en Diablo 4 Vamos a hablar sobre una cosa Que quizá habéis pasado por alto En la temporada Es normal Yo la habría pasado por alto Pero que me gustaría que supierais Resulta que cuando vais completando El pase de batalla Una de las cosas que os dan Es esto Las bendiciones de temporada O las cenizas Y una de las opciones que os da Es la una de regateo Que hace que aumente La cantidad de oro Que se obtiene En la venta de los comerciantes Hasta ahí todo correcto ¿No? Eso significa que si yo Le doy a este señor A vender un ítem Por ejemplo mi espada Me da En vez de 99.872 de oro Lo veis ahí abajo Me dará más cantidad de oro Esto sirve para que Cuando yo voy a vender Saca un montón más de oro Vale Pues resulta que Blizzard Se ha equivocado un pelín A la hora de programar eso Y ha hecho Ha cometido un pequeño error Vamos a hacer una cosa Voy a darle aquí A encantar objeto Y voy a ponerle mi amuleto Y vamos a ver Que mi amuleto Me cuesta 3.769.000 Editarlo ¿Sí? 3.769.000 Si yo ahora Me pongo Las cenizas Vamos a cambiarlas Vamos a quitar esta Respecteo también esta Respecteo esta Y respecteo esta Y se las pongo Aquí A la una de regateo Resulta que si yo gan Un 15% más de oro Vendiendo ítems Mi ítem Tiene mayor valor Tiene un valor Interno superior Pues si mi ítem Tiene un mayor valor Cuando yo le digo Que me lo edite En vez de costarme 3.700.000 Me cuesta 4.272.000 Cada edición Bizar se ha equivocado De la forma en que lo ha programado Ha hecho que no solo Los ítems Se venden más caros Sino que la edición Del ítem También es más cara No solo la edición De este en particular Sino de todos Me cuesta Medio millón más Por tirado El oro ya no es Lo están probando Con varios ítems Y resulta que es así Sí, vale Ahora el precio De mi espada Ha pasado de ser 99.000 A 113.000 Que ganga Estoy ganando 16.000 más A cambio de ganar 16.000 más Por vender mi espada Estoy teniendo que pagar Medio millón más Por cada rol De edición Me parece interesante Yo no sé si esto Era intencionado Entiendo que Ala, ya lo sabéis Me tenéis que seguir En YouTube Y en Twitter Gente Os publico un montón De cosas por ahí Lo que pasa Que no me hacéis caso Tenéis que seguirme En ambos sitios Mira Si me seguís en Twitter Aparte las notas Y de esto Expliqué Lo de las cenizas Ayer Esto es El coste de reiniciar Las cenizas Esto es el tema Del oro Esto es Otra cosa Esto es el tema Del barbero Esto es el bug Del progreso Esto es lo de los Ítems Y level 800 ¿Vale? Esto es lo del Este de Barça Los ítems O sea Os publico Un montón de mandanga Tenéis que seguirme En los sitios correctos Mira El tema del barbero 21.000.000 a nivel 73 Todo sobre el pase de batalla El tema del bug Los puntos del diario El invocador de Barça El invocador colérico Si es que tenéis toda la información No me seguís Porque no os da la gana Vamos a la marea Lo que veáis Aquí lo es Soni Hostia Tenemos 12 minutos Para abrir algún cofre Si queremos En el reset Ganar algún cofre Están ordenados en el sentido de que si tú te metes Tienes listas de reproducción Tienes listas de reproducción Todos los vídeos de Diablo 4 están en la misma lista de reproducción Tengo una lista de reproducción de cosméticos Tengo una lista de reproducción de logros Tengo una lista de reproducción de guías de personajes Vámonos Me jodas Tengo voz aquí arriba Están mejor ordenados que la lijo de brinda Vale Lo suyo sería que sabemos dónde está la caja Vamos a ir recogiendo fábricas de camino a la caja La primera ubicación es aquí Y después de eso Eventos de vuelos Yo creo que nos da tiempo a abrir 3 cajas Tenemos 12 minutos para sacar las primeras fábricas Yo creo que nos da tiempo a 3 cajas Aquí es donde nos tendría que arrear el lobo Pero como es un oso Si Un lobo era lo Thunder Nos harías un carro que lo flipas, ¿sabes? Me lo haré ¿Vas a tirarle ahora a los Thunder? ¿Es el que te mola? Yo creo que sí Lo he visto limpiando 70s a toda hostia O sea, los números los tiene buenos Después del parche Vale, me asomo Y la caja no está aquí Vamos a mirar la siguiente ubicación que es aquí abajo Por cierto, gente Ha sacado a Gacy un avil con la que está haciendo Uber Lilith Sin posibilidad de morir Le echaré un vistazo Y si vale la pena os haré vídeo Me imagino que habéis oído hablar del necro Lo llaman Infinimist El necro de nuble De niebla Vale, pues ese necro Tiene una versión No sé si es en base al exploit del barbero Espero que no Tiene una versión que lo que hace es que Está el 100% del tiempo de inteligencia Pero los bichos no paran de sumar cargas ¿Qué hay? La piedra esta queda Nunca no creo que lo que se llama La beta de minerales Vale Sí Ah no, que por aquí entra más al pueblo Tenemos nueve minutos ¿Cómo vamos de fábila? Yo ya tengo ciento y pico Ochenta y ocho Ochenta Va, setenta Vamos a remolonear un poco Y me tiro por ahí Vamos por aquí fuera Remoloneo es bueno Me está puteando un montón el barbero Con la reducción de costa ¿Nosito urgentemente otro? ¿O renunciar a él? He inventado buenos Dale Y el rosa aquí arriba a la izquierda A ver tu barbero Ahí lo tienes Porque esta es invisible No estoy invisible, ¿no? ¿En qué momento me vuelto invisible? Vamos con este personaje Creo que no me vuelvo invisible ¿Rugido debilitante ¿Se usa en la de lobo? Sí ¿Te suena? Le he dado un 10% de probabilidad crítico Creo Pues me ha caído una bota en centro Tenéis otra rosa aquí a la izquierda Ahí Tendré que ir a vaciar ahora ¿Dónde se farmea el casco de duría pulverizar? Vale, escribe escamación extensa en el chat Y métete en la sección Diablo 4 Y escribe Control F Único Y entonces ahí pone ¿Dónde farmeo ese único? Y entonces hay una pequeña miniguía Que te dice Dónde es el sitio más probable No me lo sé en memoria Está aquí en la caja No me lo sé en memoria Pero es el yelmo Si no me equivoco Es en mazmorras Con cultistas Y Y esto es un corazón Sí De hecho creo que es un Creo que es un de los tochos ¿Verdad? Es un blanco, ¿no? Creo que es un blanco Parece que sí Es un sádico No, era un naranja Se veía diferente Qué bueno Quizá por la marea Que le cambié el color Ahora por ejemplo Como no estamos en Kiovasa Nos toca pegarnos A un paseo de puta mano Si queremos vaciar Nos temen los corazones Que llevo un huevo Me he debido de venir Sin limpiar Dos ítems de Fávilas Aquí a la derecha Vale, me voy a ir un momentito A vaciarme ¿Qué te está apareciendo Temporada de 4? ¿Se nota el tema del nerf A la experiencia O no es para tanto? ¿Se nota el tema del nerf A la experiencia Y aún así me está gustando Totalmente asumible 240 Algo más Sí, 241 Mira aquí hay De Fávilas también En minerales Vale, yo tengo para abrir Yo también Pues vamos por allá Pues faltan 5 Así que sí Pues entre que vamos Sí, cualquier grupo En el que paremos Enfrente de los cofres Siempre hay Para tocar las narices Aquí, aquí, aquí A la izquierda Creo que es este ¿No? Sí A ver si paro Enfrente de los cofres Para tocarla Me falta una No me lo puedo creer El tema de la actualización Es un arreglo de errores Y lo tenéis puesto En mi Twitter Vale, ya está ¿Tu build de negro lanzados La tienes en YouTube? Estoy jugando una versión parecida Era para comprar Aún no La subiré mañana Pero tú la tienes En la carpeta de suscritos Voy a preguntarte Cuánta RAM tienes Yo estoy con 16 Voy fatal Tengo 64 Me pegan tirones Hasta las ciudades A mí me pegan tirones Mira, esto por ejemplo Es un tirón No es por la RAM Es por los juegos Cuando entras a una zona Lo de que no haya cargandos Es una mentira Y hace esto que acabas de ver Y pega unos cargandos De puta madre Pero eso es sobre todo Desde que empezó la temporada ¿No? Porque yo creo que En el 0 No me pegan esos tirones Es por la cantidad de jugadores No tolera su propia densidad Bizarre perdió un montón de jugadores Y bajó la cantidad de servidores disponibles Y ahora no tiene suficiente Está esperando a volver a perder jugadores Porque no tiene suficiente Para dar servicio Que bien Ahora recuerda que yo no he abierto ¿Eh? ¿No te queda? No te puede quedar mucho, ¿no? No, tengo unas 250 Pero tengo que ir Sí, tiene más que nosotros No, ahora mismo me acabo de quedar a 0 0 puro Listo Vamos a buscar eventitos de vuelos Por aquí arriba Aquí a la derecha tenemos uno Y un ítem de fábulas Y un ítem de fábulas también Exigimos sangre La misión de abrir cofres en marea infernal Está bugueada De los cofres La misión de diario Ya está confirmado por Lizard A nosotros nos contó, ¿no? A nosotros nos contó Pero no sé qué Y me dieron un hotfix un par de días después Y desde entonces ya no va O sea que También lo hice antes de que fallara O sea que Inicialmente funcionaba Por ejemplo Hoy han parcheado lo del alijo Lo que nosotros Yo lo hice una vez Pero hubo gente que lo hizo muchas veces Lo de tirar el alijo al suelo También lo han parcheado hoy Hoy Yo lo hice una vez para probar Cuando te lo dijeron Pero vamos Que hemos hecho más que 10 Ya te lo digo Sí O sea, si quieren que las cuenten Vale No tenemos evento de bolos por aquí Yo tengo un corazón aquí arriba No sé qué habéis matado Sí Yo también Y yo Lo acabo de ver Pues entonces es muy evidente Quien ha sido Culpable Y no avisa a él, hijo puta No No era blanco Hemos estado haciendo mazmorras Y lo pasáis de ellos Porque no eran blancos He venido de bolos De hecho Yo creo que ni me queda matarle Se ha quedado muerto en la propia ventisca Se ha quedado ahí El pobre se ha muerto solo No, yo le he dado la ventisca He visto el corazón que ha salido Y me he pirado Pero como la ventisca ha sido pegando Durante 12 segundos Bueno, estaba haciendo a alguien Súper agobiado Que no podía matar a los bichos He tirado una lanza Y se ha muerto toda la pool que tenía montada Lo bueno que tiene Este tipo de negro Vale, dentro de un minuto Se reinician los cofres Tendremos que ver Aquí tenéis rosa a la izquierda Tendremos que ver Donde se traslada El cofre Y caja arriba Debe ser a la islilla O arriba a la derecha Que hay otro spawn Y ya nos vamos al sur A ver que hacemos ¿Qué tal la temporada? Ya la has terminado El pase de batalla lo he terminado Lo tengo Al 100% Me falta solo De ir desbloqueando Las cenizas Los buffos El diario de temporada Lo tengo en el último nivel Hoy voy a dejar Lo que solo me falta En el último nivel Pero te pide Ciento y pico horas De estar haciendo pasas de mundo Que no he hecho Y bien A mi me está gustando Ni creo arreglaron El corazón del barbón En este parche ¿De dónde sacas Esa información? Pues yo sigo viendo Que pega una hostia Como par A lo mejor Eso no me lo ha metido El parche ¿Y qué parte es la que han arreglado? Deja que en mi chat Tengo baneados Los signos de interrogación Efectivamente Me ha metido una pregunta No lo imaginaba En las notas de parche No sale que lo hayan arreglado Equipo A emborracharse Sí, tenemos el vento ya A emborracharse he dicho 140 Yo voy como una cuba Tiene baneados los interrogantes Correcto, patato Estoy ladrado dos veces a la elixir En vez de una Más importante es un invocador colérico Si apareces antes que Alfie Te lo llevas tú Almas mortales Listas para Lili Después de esto voy a ir a limpiar Sí, yo también tengo que ir a limitar ¿Tienes guía de 1.50 de esa bill? Tengo guía de 1.50 de esta bill Exclamación extra en el chat Te vas a la sección diablo 4 Y ahí tienes todas mis guías Incluida la de esta ¿Vos? Sí ¿Dos? ¿O ha tardado a morir? ¿Tres? Dos, dos Acaba de seguir otro, ¿no? Aparecer otro Buen evento Llevamos 30 fábiles El barbero no para De robarme recurso El cabra Es su trabajo, ¿no? No, su trabajo es matar Otro secundario ¿Un paro de las mareas o soy yo? ¿Eres tú? Lo que imagino es que si a ti Te roba recurso así También supongo que suprime Los lucky hits, ¿no? O sea, luego por suerte Los anula No es que los suprima Es que si está contando Cada tres segundos un golpe ¿Tú piensas que yo golpeo No solo con la lanza de vida Sino cuando se explica Se explica en cinco Cada lanza mía son seis golpes Si seis golpes Imagínate que yo hago dos golpes por segundo De cada Son Doce Treinta y seis Me está dando De cada treinta y seis Cuarenta golpes Uno Claro, no Pero además ese golpe Te pone siempre lo de Cuando aplicas el barbero Te pone inmune Entonces yo imagino Que no cuenta Ni para aplicar nada No lo sé Preguntaba ¿Qué tipo de actualización han sacado Que se cierra el juego Cada vez que abra la pestaña de temporada? Además de la página cinco de temporada La tercera misión De abrir cualquier cofre de marea No se completa Y he abierto diez cofres Por lo menos La actualización dice Que han arreglado precisamente Eso que dices Que te pasa Y lo del cofre No lo han dicho Tengo el pecho del lobo Y un anillo único Que me aconsejas con ello No tengo ninguna más Con ello te aconsejo Que lo guardes en el hijo Y te hagas la de Oso a atropellar Que no iba ninguna de las dos cosas Pero yo lo tengo Y lo quiero usar Ya pero no puedes hacer nada con eso Pero Nada Y si Nada Bueno Venga Pon la sombra Y ponte protección solar Que está el fuego muy alto Vale En teoría El cofre ha salido Donde he puesto el marcador En la eslita Está haciendo trampas A la derecha Por hacer teorías No Está mirando la web Claro Tramposo Si te dan un mapa Para ver ¿Por qué no usar? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te dio tal cosa? No Está nada ¿En qué se casa la Bill Era los Thunder de Druida? La Bill era los Thunder de Druida Se casa En el yelmo único Que dice que las habilidades de rayo Son habilidades de lobo Si no cuando te transformas en lobo Te quita las habilidades de rayo Cosa que No te interesa ¿Te gustó el lore de la temporada? La verdad que me pareció Totalmente insignificante Llega un señor que dice Lili está extendiendo la malignidad Pero no Pero por qué patata Porque podían haberte dicho Lo estaba haciendo Josefa La del quinto La La prima de la Arminia Y me lo habría creído igual Porque no me han dado ninguna prueba De que haya sido Lili Luego me han dicho Mi jefe Que me tiene explotado Que el cabrón me hace trabajar Un montón de horas Y no me paga Mátamelo Y tú vas y le matas al jefe A Barça Y luego te dicen Que si te encuentras como bichos Que le puedes arrancar el puto corazón En realidad es lo que ya estaba haciendo Lo que pasa es que te lo comías A febrero de guardártelo Que no está mal Pero tampoco me parece Un lore brillante Como para que digas tú Omg En Poe Mira que nos centramos poco En el lore del Poe De vez en cuando Depende en guiños del tipo Resulta que una serie de seres Cósmicos Superpoderosos Y esta tía Es la menos poderosa de todas Y tiene su propio Porque tiene una mentalidad de niña Y tiene su propio Babysitter Que es el que El Envoy Que es el que de vez en cuando Te va baiteando Y resulta que cuando aparezcan El resto de seres Vas a echar de menos a esta Porque esta Como es juguetona Te da información Y como que te van desbloqueando cosas Que tienen su Tienen su gracia La verdad que Por lore No gana esta temporada Este lore a mi se me ha hecho pochillo El gameplay no está mal Con el gameplay no tengo quejas Creo que es un gameplay Correcto Tampoco le exijo A una temporada Que tengan buen lore Es este Si Ryzen Muchas gracias por Sepraim De que es el parche que han metido De arreglar cosas rotas Acordaos Si os sobran muchas potis Que patato las necesita Que patato es pobre en potis Pero se puede decir Que le den a patato Puedes decir lo que te de la gana Que le den potis O que le den sin más Ah no Vale No se Vale Señor esculta Has mirado Donde está el de abajo Has mirado si es a la izquierda o a la derecha Aquí Vale Vámonos Dice que os pueden dar a los dos A él las potis Y a ti lo que quieras Su cariño Yo con su cariño soy feliz Con el que me da a diario Nerfían al barbero A uno Pero lo harán Así que el objetivo de hoy Es subir a matar a Berlio A quien no nos hemos encontrado Ha sido a A la cucaracha No si no la han metido ya En teoría no lo meten Hasta el Hotfix del jueves Tenemos una semana Este jueves era Campfire Entonces no era parche El viernes es Campfire Pero de verdad pensáis que lo van a nerfear Si No está bien O sea que los bosses Los explote un nivel 60 No tiene mucha lógica Si lo permiten Salvo las dos o tres builds Como esta Que se joden Porque necesitan el Lucky Heard Es Un 60% más de daño gratis Un por 60 a todo Si, si, si Cuando lo puse el barbero se nota Pero Es Blizzard Este Blizzard está metiendo Hotfix Y a este Blizzard no le mola que Buen shotes a los bosses Me refiero a que los malignos no hacen de purgar la luz de los humanos Y solo queda la oscuridad Pero está medio oculto cuando dicen eso Es como que salen de Del lado malo de los humanos Bueno, de los nefalen Pero Es tan deep No hacen nada con esa información No hacen que cuando purgues a un maligno salga un ángel O No hacen nada con eso Bueno, espérate a temporada 2 Lo mismo sacamos corazón del ángel Muchos negritos Hay una mecánica de temporada Que tienen escondida Que ya la comentaron en su momento Y veremos cuando la usan Que es la influencia Que los ítems pueden tener influencia angelical Demoníaca O nefalen Y en base a la influencia que tenga el ítem Adquiere una serie de cualidades Y la influencia Me parece que angelical Hacía que te duraran más los buffos La demoníaca Hacía que tuvieras Los daños degenerativos y todo eso Más duración Que tuvieras más resistencia a la oscuridad El veneno Y la nefalen Me parece que era recursos Y crítico Algo así Y esa mecánica Cuando el saquen va a estar guay Sí Va a ser un buen reward De los ítems Es que no se puede ignorar la marea de sangre Es demasiado buena Ya pero no me da ni nivel a los sigilos Ni nivel a mí Apenas estoy dando nivel A estas alturas la marea de sangre Se queda un poco Porque ahora ya no nos sacan 15 niveles Eso, pero Lo diréis por vosotros Sí, lo decimos por nosotros Aquí arriba hay evento De bolos Lo que pasa es que Esto se está subiendo bien entonces Sí Porque aquí yo recuerdo Haber subido casi un nivel entero La última vez que venimos Sí Y ahora ya para subir No hay dos sigilos Luego he echado un vistazo A la derecha Donde está el pilón este Aquí Y otro aquí arriba a la izquierda No sé qué has hecho Pero me ha salido un único ahí arriba Pues ha matado a tres élites Sí Pues a mí me ha salido un legendario Ahí van los amarillos para todos Y van granjas Pues a mí no Sniff a sniff Por hacer la ratilla yo solo Alguna build de bárbaro que valga la pena Espinas Muy buenos números Pues ir dando roll friendries en el juego A mí no Pero a patato creo que sí Yo sigo pensando que lo de drop 800 Lo van a dejar Y el bárbaro seguro que lo dejan así Que les habrá hecho gracia A Blizzard le tiene que estar Haciendo un montón de gracia Que hagan un nerfeo de items Y de power Para que la gente no se cide Y estoy matando a un tío Con nivel 60 Que te da items de 800 Un poco contraproducente Voy a tener que ir a elevación otra vez Me ha tirado dos legendarios Nada mal Más el de aquí 3 Voy a ir a vaciar 250 tengo ya ¿Funciona espinas con el barbero? No Con el bárbaro Con el barbero la verdad que no sé No sé si las espinas generan crítico ¿Qué momento o cantidad de espinas tengo que tener Para que pasar a la build de espinas? El ítem de espinas Creo que es un peto Cuando lo tengas ya puedes Estoy jugando negro con minions De espinas en hardcore Y los élites se matan solos El caso es que me han dicho Que da buenos números ¿Me pasarías la build? A mí no me estorba Mira, vaciar Pues me tengo que hacer un barbero Porque tengo el peto de espinas ese También le sirve al negro Tiene build de espinas también el negro Con los minions incorporan Creo que es un 50% Un 40% del daño a espinas Solo que tienes 7-8 fuentes Entonces voy a ir buscando equipo Para hacer una de espinas De negro Yuhuu Asnow, muchas gracias por ese prime Está el evento de nuevo Sí, evento de nuevo otra vez Voy a ti Es en donde estábamos Y es que he tirado al volver Y a partir Qsack La mayoría de las build de negro Por ejemplo La que tengo yo ahora mismo Les he hecho vídeo Esta en concreto Todavía no la he publicado Pero la publicaré mañana lo mejor Estable del 50 Está muy verde Pero ahora va funcionando Algunos 8-8 se matan 3-4 golpes Depende si son en área Y cuantos minions Estén enfrente de él Vale, mola Tengo un problema Tengo mil abuelos Hasta luego Yo lo que tengo ya Son las favelas Yo también Vamos a sacarnos Anillos Que sacamos gente Vamos a sacar anillos Inténtalo Inténtalo No es Vaya Oh, qué pena ¿Otro intento? Buen negocio Ya no hay más cofre de 250 Abajo me hago Sí, donde puse el marcador Vale A mí no me estorba Allí Vamos a patear el perrillo Va en la harina de claque Porque lo que tienes en el suelo Es parqué, ¿verdad? Ajá Pasa que a la pobre No le podemos cortar más las uñas Porque Le llega Ahí aquí Si le cortan más Le joden las venillas Esas que tienen Y se puede infectar Qué peligroso Mientras ella vaya bien Ahora en verano Lo pasaron mal Si le sacas a la calle Porque el suelo Tiene que estar ardiendo Sí Hay que llevar cuidado Al final se confirmó Que con abuelos Pueden comprar únicos No Nigro ¿Ibas el casco único? Sí Qué rápido es todo ¿Verdad? ¿Cuál es el casco único? Él lo tira Semblante inmortal Este paso me lleno otra vez Me queda media fila Se ha acabado de terminar el evento Sí Vale Vamos con ellos Y el cofre Está un pelín más arriba Donde he marcado La única forma De sacar mis poderes marinos Para abrir corazones negros En la dungeon de Barsan Es con cofres random Correcto Nosotros no hemos descubierto Ninguna otra forma ¿Por dónde es? Aquí Donde estoy yo Con eso ya habéis abierto los tres cofres Todos, ¿no? Sí ¿Tú te faltan fabilas o tienes? A mí me faltan 30 Me han matado aquí bichos, eh Algunos habrán Ah, ¿los has cogido ya? No, aquí arriba hay más Toma, caja Que me acaba de salir del cofre Los guantes de que me escarcha Bueno, eso es una caja Hay un boss aquí ¿Dónde? Aquí a la derecha Eventos de vuelos al norte Con corazón incluido Me faltan 20 10 Hay una Aquí una planta Donde el boss A ver, un poco más abajo Ah, sí, perfecto Vale, pues ya está Voy Vamos al evento Todos los De todas formas Los corazones En los eventos de vuelos No sueltan nada Sí, es como que el evento roba El loot Sí Para luego soltarlo Y entonces por eso No deja el corazón Eh, me ha caído un único ahí En Paz of Excel También sucede Con los eventos de ritual Un hacha Venga, ya No me jodas Un hacha ¿La de carnicero O la de despedazar? Porque la de despedazar Es buenísima Eh, la del carnicero La del carnicero Se puede usar en el Othander Aturde durante 4 segundos Es una muy buena opción Para el Othander Para meter control de masas Vale Y si no la quieres Son 400.000 Le vas No vendo yo un único Por nada en el mundo Eh, 166.000 Me pone Y aunque tenga 6 iguales No lo sé Yo siempre lo rompo Quedando especial Cuando tienes ya material Absolutamente nada Pero me parece una ofensa venderlo No está abajo La cucaracha, ¿no? No he mirado No, no parece que esté Un roso aquí Aquí había También Bueno Pues por mi parte No podemos ir a la mierda A ver Voy a buscar una caja De 75 Que me sobran ¿Qué tal el parche de hoy? ¿Algo nuevo? Corrección de errores ¿Viste el guante único Que hice específicamente Tus ataques Infligen en el autorimente? Lo he visto ¿Me enteré a probarlo Con el necro de lanza? No Pero con otros bichos, sí Con bichos que hagan Muchos ticks por segundo, sí ¿No está el boss ahí adelante? Sí Aquí hay un boss ¿No venís? Entonces ya ha salido Sí Está la cucaracha aquí abajo Eh Le están pegando Tiene media vida al menos Sí Yo no le pego Para que no Salte ¿Qué único sería útil Con el necro oscuridad Y daño en el tiempo? El de Ralentizar El de ¿Estamos ya? Aparte de arlequín Y todo eso Evidentemente Sí Pues bolo Sí Alguien llevaba un Este con el aventisca Yo llevo también El barbero Bueno, vuela todo El guante podría ser útil De Daño de 1 a 300 Que más duro que lo hacía Rebe Que la bota que roentice Mete un 10% más Oh, y me va a faltar una fábula Para vivir A mí también Me faltan dos A mí me sobran Por desgracia Tíralas aquí Vale, aquí he dicho Bueno, María, ¿te imaginas? Toma 25 Estás fichando Habría 100% de RMT de esto Toma las mil Vamos La pasión armadura de Ciglón Te cuenta cómo tener barrera Todo el tiempo No tiene nada que ver La armadura de Ciglón Con la barrera Son cosas diferentes Ah, que es de 125 Joder, puta Gallán ¿Tienes de 74? Tengo 75 Bueno, 78 Tienes un cofre de joyería arriba Que suelen ser 75 Donde he marcado Por si quieres Lo que sueltas en el suelo Es a un rasgo ¿Cómo se hace? Es un La explosión de cadáveres Lo conviertes en un charco Es uno de sus puntos Los corazones que se consiguen En temporada Al final de la misma Se podrán pasar al mundo eterno No Los perderemos para siempre Al final de la temporada Eso Ya me has terminado Ya Gasta lo que tengas que gastar Y oh Vale Hombre, si le faltan Que haga el evento Le faltan para abrir el cofre No, no, no Ya está Me viene muy bien Pues yo los guantes esos De una 300 Había pensado en meterlos Con la de Ventisca Porque Con la Ventisca no me ha malado ¿Qué te quitas? Y además Pues me ha quitado Lo que es el guante Que es Provea de crítico Daño crítico Velocidad de ataque Y Y rasgos a Skirlas Joder Y no lo usas ¿Y qué rasgo? Ah, el de la armadura Que le he metido antes Para que conjale más rápido Pero si mato un 300% más rápido Tampoco me voy a quejar Sabes que es un Tienes un 66% de probabilidad De meter más Y un 33% de meter menos Suponiendo que esté calibrado Sí, me cayeron ayer por la noche De 270 a 260 Qué muerto más interesante ¿Qué hace Impulso Mortal? Impulso Mortal Infliges más daño Después de consumir cadáveres Qué muerto más interesante CD Daño de hueso Y un 3% más de daño Voy a perder la velocidad de movimiento Pero me gusta Saludos ¿Cómo puede servirte mi martillo? ¿Qué queda dices? Hello Hello Follow me Ok Vale El objetivo ahora mismo Sería sacarme un barbero Porque me quiero poner este anillo Ahí vos en 33 minutos GG Que no se nos pase Que no se llevamos 4 Lo barbereamos Es lo que te voy a decir Ahora ya no se tardan Hacer 15 con un minuto y medio Para vos Me faltan 3 perroas 33 segundos tardamos ahí Sí, no? Yo te dije Me suena que eran 36 o así Cuando miré el reloj Y el mío no fue el golpe más gordo Yo le quitaba una pastilla de vida Como un tal 21 millones Hubo alguien que le quitó 2 y media Había un barbero mejor que el mío O la gente pegó mejor Pero tiene que estar bugueado Tiene que aplicar una cantidad de daño Por jugador o algo así Porque aplico exactamente La misma cantidad de daño Mis dos Mis dos ticks Y teniendo en cuenta Que son en momentos diferentes No tiene sentido Eh, ya estoy El mejor barbero Es el que tiene la duración De 2 segundos, ¿no? Depende Si lo que quieres es pegar Una hostia muy gorda El de 4 segundos Porque amplía el daño Si llevas una build Que hace críticos sin parar 2 segundos 15% es el mejor Tengo uno 2.2 14 Otro 2.9 14 ¿Y de dónde los has sacado? De Barça Y de bichos aleatorios Haciendo sigilos De hecho creo que he sacado más Haciendo sigilos Con bichos aleatorios Blancos que me han salido Que de Barça Porque he gastado otros 2 Haciendo sigilos A mí no me han salido Un puto malignado estos A mí sí Me han salido unos cuantos De los blancitos De los blancitos Los furiosos Tú estás furioso A ver Un puto malignado 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 ¿Qué pasa? Eh, creo que es blanco, eh No lo mates ¿Puede ser? Estoy llegando, estoy llegando Ah, no, es maligno, es maligno, es colérico, es maligno Pero no lo mates ¿Por qué? Porque lo quiero Si lo puedes coger igual ¡Era blanco! ¿Era blanco? ¿Era blanco? Sí Tus efectos de daño en el tiempo aumentan 47% Bueno 48 a 132 Bueno 90% más de daño de mi build Si permito que me drene 5 esencia por segundo Es horrible, eh Le he llevado puesto Y ahí sí que tienes problemas de recurso Sí, pero no con esta build, Gañan Con una build con la que usas el recurso, no Pero una build de minions o de algo que estoy autoatacando Pero que viene una guía que lo usaban con esta build y no lo hagas ¿Quién te ha sacado una guía tan pronto? Max Roll Pues ya sabes, da a quien no mírale más guías Y ya ¡Hm, ja! Jajaja Jajaja Fájala K O Jajaja IF Sub Nad Fájala Y vuelo. A ver, opinión popular. Os pongo el este para que lo tengáis para leer, que es que lo he estado leyendo. Pone tus ataques infringen. Yo no tengo claro que eso vaya a afectar a las esquirlas. Yo tampoco. Bueno, agujas de hielo. No llamo el esquirlas. Si o sin pensarlo. Ponte y prueba. No te cuesta nada. Si, pero bueno, me tendría que quitar el barbero porque si no no voy a notar la diferencia. Imagina que te sale un barbero de 80 millones. Por eso digo que no sabré si es por el barbero o por... Es una sutil pista. 80 millones como que no parece muy razonable. De hecho voy a leer una cosa que sería buena pista. El problema, Javi, lo dijo hace muy poquito Frodo y estoy totalmente de acuerdo. Es que hay gente que con tal de sacar clickbait fácil os hace guías al día cero y sin darle tiempo a que realmente se haya testeado nada. Y es una cagada porque te estás encontrando con guías de cosas que no se han experimentado y evidentemente fallan, no funcionan. Y la gente luego se queja. Es que no funciona. Claro, si le has mirado una guía que te... Claro, pero... ¿Qué hago? ¿Lo necesito antes de que sea la temporada? Pues comerte una mierda. ¿Qué es lo que estás haciendo? Luego hay que tener un pelín de criterio y de filtro. No sé si te valdrá ese amuleto. Camino. No tiene demasiado... Me ha caído un colérico... Sí. ¿El inyector este? ¿El inyector? Sí, sí. ¿Lo hacemos o...? Lo que tú quieras. Sí, quiero. Son cosas buenas. Sádico artero... Artero brutal. Creo que ahora mismo el clan número 2 tiene hueco. G4 Fun 2. Así. Este, pero con un 2 detrás. Mientras no me caiga el Tempest Robust... No hago nada. ¿El yelmo? Sí. ¿No has intentado farmearlo, no? Eh... No, no. No he intentado. uh... 2.600.000 de crítico... Bien. Este hombre no para, ¿eh? Si este hombre soy yo, ¿por qué iba a parar? Sí. No sé. Cógete un taburetillo y siéntate un rato. De los que han quitado. Tú tomate tu tiempo, no pierdes nada. Si vemos uno, te avisamos. A ver. Tengo que equipar. Eh, pues me ha caído un legendario ahí abajo. Pudiera ser que el guante funcione con las skirlas. ¿Estás viendo tics interesantes o qué? Acaba de saltarme con el barbero en el boss del final 5 millones y medio. Y es más de lo que sueles generar tú solo. Es que normalmente le tiro dos ventiscas y no llego a 5 millones. O sea, hago esos tics pero con más, ¿sabes? Con más énfasis. Sí. Pero este bicho no me suele ser 5 millones y pico. Pues mira. O sea, le acabo de meter lo que le metiste tú a Lilith el otro día. Esos guantes yo los veo muy guay. Si tienes una build que es capaz de hacerlo de forma, digamos, continuada. El, por ejemplo, el druida de autoataques es una bestia. Alguna cosa así. Claro, yo como género skirlas con la armadura, con la ulti y con la propia ventisca. Pues entonces me va a tener que quitar el pantalón este. Es el click del crítico de 2,6 millones que acabas de hacer. Yo saqué del crítico de 21 millones de ayer. Que fue interesante. Aquí tenéis otro colérico. Te ha abierto a Eroch. Gracias, Eroch. De nalgas. ¿Es un barbero? No, es el de daño degenerativo. Estoy hasta los putos cojones de este corazón de mierda. Tu favorito, si lo sabía yo. Yo es el de los... Nah, me ha tocado un sladico de estos. A mí el del pacto. Este que rota. Eh, Pine, muchas gracias por esa sub. Sí, yo sí. Que sepas que me haces muy feliz, Pine. Llevas el palo sujetándolo, no te digo con qué. Es una maza de dos manos. Pero está acogiado solo con una y no tiene ninguna. Estás agarrando de toda la maza. Agárrame la maza. Pero se ha notado que he tardado mucho más en estunearlo. Me tengo que meter el otro pozo en otra cosa que no se aguante. No pasa nada, eh. Si lo haces por el servicio a la comunidad, por mí no te voy. Es para que sea más cómodo. Qué tal los unicorns nuevos. ¿Sirven alguno? Sirven, sirven. El escudo del necro sirve. El arma creo que es del druida. También está bien. Hay dos o tres idiomas que tienen buena pinta. Rango de cuervos. Me está actualizando el juego un montón de megabytes. ¿De qué se trata este parche? Corrección de errores. O se publica en Twitter el parche. Pues yo no sé si lo actualizo. Eh, rompetechos. Tenemos varios. Pruébate con cualquiera de ellos a ver si hubiera un poquito de suerte. Y hay huecos. La putada es que tenemos tanta gente aceptada que no ha confirmado. Vale la pena buscar mejor tres posiciones de cadáveres en patrones para tu necro lanza. No. El cadáver aquí es único y exclusivamente para darte los buffos de acabo de explotar un cadáver. No por su daño en sí. Por lo que estoy pensando ahora que el daño crece tanto es a lo mejor quitarle tres puntos de atributo de daño y metérselos al golpe y suerte para que sea un 15%. Como todo el guante tiene un montón de cosas de golpe y suerte. ¿Cuál es el... la habil de autoataque? Ni creo, ¿cómo se llama? Eh... Lobo autoataque eléctrico creo que lo he llamado. Si no me equivoco cuando el golpe de suerte... Es que esto es un lío. Cuando no tiene trigger, que algunos son de cuando generas un crítico tal, si solo es tal cual golpe de suerte 5% eso es un dado aparte, ¿no? Cada vez que pegas se tira el dado y sale o no sale. Sí. ¿Puede ser el lobo de despedazar o no? Dicen por aquí que venís que apenas aplica golpe de suerte. Claro, claro. No, despedazar no es. Ataques eléctricos. Aplica un 36%. Y si le meto la pasiva, que es lo que voy a hacer ahora de más 15, es más de un 50%. Así que... Tres únicos. Virgen Santa. Virgen Santísima. Virgen Santísima. Necesito el de Crepitud con 0 enemigos. Lo he visto y lo quiero. Lo he dicho, si alguno necesita las botas que he puesto. Yo no, gracias. Nigro, podrías hacer una guía de pícaro para hacer pesadillas. Cuando juegue pícaro, te la haré. Boss en 16 minutos. Recuerdame lo del boss luego, gente, porfa. Bueno, estamos interesados en el boss. Más de cuatro años contra ella, siempre y sin dar nada de cambio. El trabajo que hace se aprecia mucho. Pues, Pine, se agradece muchísimo, compañero. Que sepas que ahora mismo estoy en campaña. Está un poco feo que lo diga, pero tengo... Twitch ha ofrecido a los creados de contenido como yo. Que si alcanzamos las 350 subs, como la tuya, se nos mejora el contrato. Y tengo que intentar llegar a las 350 subs antes de que termine julio. Luego lo tendré que mantener en agosto y en septiembre. Y cada una suma. Así que muchísimas gracias. Infernos, muchas gracias. La tuya también suma, que lo sepas. Gracias, majo. Más estoy muy cerca. Antes de que alguien se ponga a regalar subs. No son de esas. Son de las de yo me suscribo sin usar Prime. Ni tampoco regaladas. Se agradecen las subs regaladas, pero no cuenta para lo que os acabo de comentar. Mira, lo he avisado, eh. Pine. En el corazón te digo, que lo sepas. Y a ti también, Giurdo. Los corazones que llevo ahora mismo son 20% de reducción de daño. Corazón brutal. Corazón sádico, utiliza los cadáveres cercanos. Y el barbero, que es el daño que tiene un enemigo normal. Sí, los Prime tampoco cuentan. Desgraciadamente Twitch ha puesto una restricción en bastante brutal. Y solo cuenta que llegue una persona y se suscriba a sí misma sin usar un Prime. Pero estamos muy cerca. Yo creo que se va a completar. Dejadme probar el boss, a ver. Vale. Que le va a pegar solo dos venciscas. A ver lo que... Vale, si se mueve ya es mal. Vale. Cone, 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 cone. Pine, que sepas que este mes sí como Nudels va a ser gracias a ti. Guapo. 5 millones. Sí, yo creo que sí que... ¿Sí se notan? Además la venciscas como mete con muchos tics. Mola. Claro. Lo que pasa es que habrá tics que son... Bajos. 1% pero... Pero el 66% de probabilidades de que sean más que lo que hacías de base. Sí, o sea, eso sí sale perfecto si tienes 300. Tengo uno de 270. O sea, que rentaría. Porque todo lo que salga... 60% me parece bien. Me parece que no me quedan balsas. No me quedan balsas, me tengo que hacer... Voy para allá, que tengo yo 8. Esparta, muchas gracias por ese prime. En estas mazmorras también te mandan el objeto al baúl. ¿El qué, disculpa? Si en estas mazmorras también te mandan los objetos al cofre. Los legendarios sí. Los skins también. Los corazones no. Lo hemos probado. Esparta, muchísimas gracias por ese prime. Yo he quiteado ya el juego. No soy capaz de pasar de mundo 2, ya me darte. Pues compañero, a jugar otras cosas que están siendo juegos muy buenos. Saltabonte, muchísimas gracias por ese sub. Esa es otra de esas que pesan muy fuerte en mi bolsillo. Yo si estoy suscrito con Prime no puedo suscribirme de otra manera. No tengo muy claro cómo funciona, pero parece ser que sí. Me parece que fue Pau o Patato descubrió la forma de una persona con Prime. Como decir, vale, pues en vez del Prime te doy una sub. Y... Y era válido. Rollo... No sé cómo funciona. Algo así, como haciendo el cambio. No sé cómo funciona. Tengo que reparar. Hostia, hay infernos. Muchísimas gracias por las dos sub y Mefistín también. Para que sigas comiendo ramen. Oh, qué rico. Coño, Mefisto. Qué grave. Pero me ha acabado puesto ramen y no rabos. Para que sigas comiendo ramen y mejore tu contrato. Pues lo hemos echado un vistazo antes por los números que nos exigía Twitch. Y estábamos muy cerca, Roger. Me faltaban como... De aquí al 31 tenía que conseguir, si no recuerdo mal, 16 subs o algo así. Y estamos hablando de que tenemos la exile con el fin de semana. Que yo creo que no va a ser tan complicado. Fede, muchas gracias por ser Prime. ¿Es anillo para quién es? Para modificarlo y ponérmelo en sustitución de uno que llevo. Adiós, por si se lo ofrecía a alguno de estos dos. Lo están compartiendo. Daño crítico, daño de hueso. Está muy bien. Vida de esbirromé y daño de enemigos lejanos está muy bien. Es buen bicho. Le quito la vida de minions y de combo. Le metes arrollar o le metes... Lo otro. Consumí hasta 8 kb para aumentar la duración. 20 segundos de duración de tormenta de hueso. Vete a tomar por el culo. Qué burrada. Y luego puedes hacer que la tormenta se contagie. Va a ser una build de tormenta de hueso bastante guapa, gente. Os he encontrado una build. Tengo muchas ganas de enseñarosla. Uber Lilith Convinions. Fede, muchas gracias y rompetechos. Muchísimas gracias. Gracias, hermoso. Este mes le dan por culo a Netflix. Teniendo negro amante. Pues Pine me parece que en el clan de Pau siguen quedando sitios. Echa un vistazo a los G4Fan del 1 al 6 y en el que veas hueco solicita. Cambio el primer durante 3 meses. Pues entonces durante 3 meses estás contando. Se agradece Fede. Hermoso. Hay un par de personas que me han dicho que lo estaban haciendo de esa manera. Creo que Pau también lo ha hecho y mi hermana. Y contáis 100%. O sea que... Voy a ver si se ha actualizado. Igual estamos ya en el guan. Tampoco feo que se hable de estas cosas, pero... Lo feo es mantenerlo en secreto. Estamos en 353. El guan es 350 al día 31. Antes del 31 se van a caer 16. Porque mira las fechas y lo sé. Eso significa que me faltan 13 o 12 antes del 31. Es 100% alcanzable. No hay ningún tipo de problema. Y es posible que no se hayan actualizado alguna de las que acabáis de meter. Que Twitch tarda un poquito en actualizar sus estadísticas. Así que estamos muy cerca. Se agradece. Me he quitado el guante otra vez para probar al final, ¿vale? Lo digo porque como somos 4 no he calculado con eso. A lo mejor tiene más vida el bicho de lo normal cuando lo hago solo. ¿Quieres que no toquemos a Barça ni le pegas tú solo? No, a Barça no, hombre. Al otro. Y para ver los takes me vale... Voy a meter yo un colerico a esta mazmorra, ¿qué coño? Pues claro. Piensa que el truco para que te toquen más igual es no usarlos, ¿eh? Que desde que tienes el otro te está costando. El clan que está activo es el 6, el de Luis. Sí, puede ser. Voy a pegar un día a este, a ver. Tú, pegale, pegale. Bueno, pues a todos los que le haya caído una sub. Exclamación sub en el chat, gente. Y mi voto os manda el enlace, si no, lo tenéis por aquí. Tenéis la build que llevo ahora mismo y otro montón de cosas. A disfrutar. Confirmado que funciona, eh. Mira, Lancer también ha puesto la suscripción de 3 meses. Se agradece muchísimo, hermosos. Confirma con función el guante. A lo mejor está mal la traducción, pero se aplica a todo. Claro, ahora el tic ha sido dos millones y pico. De dos millones a seis me parece mucho, mucha diferencia como para que sea... Mira, el nomin también lo ha hecho. Ha pasado su suscripción de Prime a una semana. Gigi. Vale. Go, a disfrutar. Una colérica. A vuestra salud. Ok. Dime que eres un barbárico. Y otro pacto. A mí, otro. Enjaulado. El de la esencia. Voy. Gran festín. Hombre, y tal, gracias por los bitazos. Por cada efecto de control de masas. Es eso, lo he visto usar a los bárbaros. Y es bastante interesante. Porque hice algo así como por un efecto de control de masas que pierdas. O sea, no le pego, a ver qué hace. A ver, voy a pegarle con esto. Sale inmune. Eh, cinco millones. ¿Solo cinco? Me pone absorción e inmunidad todo el rato. Claro, porque está cogiendo todo tu daño. Pero absorción. Migro, migro, migro. Sí, ahora saltará. De golpe. Igual es una cuestión del... del barbero. Yo cuando le golpeo, me sale algo así como equilibrio. Me pone absorción e inmunidad. Va alternando la palabra. Migro, migro, ni... Nefa, gracias por ese prime. Gracias a todos los que habéis participado en el tren. 18 suscripciones me acaban de caer. Muchas gracias. Dos rangos de lobo. Cuando enferen el barbero, me imagino que el mejor será el de esencia, ¿no? Si eres capaz de mantenerlo, sí. Pero en el barbero, no lo van a enerfear rompiéndolo. Lo van a ajustar. ¿Por qué no juegas en inglés? Si no me equivoco, pues sí. Porque en Poe las herramientas externas están en inglés y el juego está mal traducido al castellano. Este está bien traducido al castellano. Aquí Blizzard ha hecho una inversión en traducción que está muy bien. Y el doblaje. Y el doblaje y todo. Ha metido un patch a PS5. ¿Alguien sabe de qué es? Debe arreglar errores. Para que puedas jugar. Para que si estás jugando en PS5, puedas jugar en PS5. Han arreglado un montón de errores que creo se hagan en el juego. Hay que unos guantes de 800 de poder de 3 a rangos de Tormenta de Rayos. Bien. Eugen, muchas gracias por ese premio. Joder, gente. Me está cuidando. No tiene nombre esto, ¿eh? Se agradece. Uf, estos tengo dudas. Ah, no, pero son sacros. El tema de Poe es que está tan mal traducido. De hecho, no sé en qué zona. Os voy a decir una burrada. Por favor, no me lo tengáis en cuenta. En alguna zona de... Creo que era de... ¿Os habéis dado cuenta que el del esbirro puede ser que te trene solo uno de esencia por esbirro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Repite? El del esbirro lo tengo con que cada esbirro te drena 1,1 de esencia por segundo. En vez de 2, 1. Pero me da un 90% de daño. Qué burrada. Vale. Hubo un momento en Poe que, si no recuerdo mal, las primeras traducciones las hicieron filipinos. Filipinos de Filipinas. Y las traducciones eran súper ortopédicas. Con unas traducciones que no se entendía la mitad de lo que ponía. Era muy complicado entender eso. Ahora, cuando vas caminando por el mundo, los NPCs te hablan en inglés, las misiones están en inglés, el lore está en inglés. Jefe de mundo en 6 minutos. Nos da tiempo a una última. Pero hay cositas donde se ha hecho un pequeño esfuerzo. También os digo, la traducción de la mitad de las mecánicas no está bien hecha. Tengo que hacer una puta limpieza. Alguien no ha votado. Yo sí. Para reiniciar las mamorras. Sí. ¿Salió con fix? Sí. Sí salió, sí. Vamos a ver. Vamos a hacernos alguna llave que no tengo. Lo mismo. Alguien no está mirando a la pantalla ahora. Se habrá puesto con la sobrina. Venga, abrimos otras cuatro cajas. A ver si sale otro colérico. Artero, sádico, sádico. Brutal. No ha salido colérico. Me dijeron el otro día que por qué no hacía directamente los orbes. Que podían salir los orbes. Y también me dijeron, y tienen razón en eso, que cada intento de llave es mejor. Porque estoy potenciando que cuatro personas saquen el orbe. Aunque el sacar el orbe cueste la mitad. La aguja es el doble rentable porque está sacándole el orbe a cuatro personas. Pues te la ha liado este chico. ¿Ha vuelto a dar error? Sí. Vale. Gente que está un poco perdida o que no ha estado por aquí ayer principalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Canal de YouTube. Os he publicado un par de videos hoy que creo que son interesantes. El primero es el del Barbero. Que habla sobre la gema que estamos utilizando. Que genera tics de 21 millones. Es ridículo. Y otro es el de... El error de los favores de temporada. Que os está robando oro. Literalmente os está robando oro. Entonces tenedlo en cuenta. Invocador de Barzan y sus diferentes tier. Para que le podáis echar un vistazo. ¿Qué bendiciones por el primero? Al menos bajo mi criterio. El farmeo de ítems y level 800. Que es el que estamos usando nosotros. Y el invocador maligno colérico. Que es lo que estamos tratando de sacar. Que es como se farmean los corazones blancos. Hay muchas más cosas. Pero esos son los 4 o 5 que creo que deberíais mirar. Nosotros ya estamos en este punto. Elever glifos de forma eficiente. Y cuando lo ves. Para quien no lo haya visto. Os he puesto una tabla con la experiencia que dan las diferentes mazmorras. Entonces ya con esto podéis calcular. Que cantidad de experiencia vas a sacar y demás. Y os pongo una herramienta. Que la tengo por aquí en alguna parte también indexada. Que os dice que cantidad de mazmorras tenéis que hacer para sacar experiencia. Rollo. Mi glifo está a nivel 15. De hecho os lo puedo enseñar en directo. Vamos por aquí. La revinta la tenemos aquí. Y aquí. Vale. Mi glifo ahora mismo tiene nivel 15. Y yo voy a estar haciendo niveles 40. Pues en niveles 40 voy a tardar 22 glifos nivel 40 en hacerme. En subirla a nivel 21. Si la quieres subir a nivel 20 voy a tardar 17 glifos. ¿Entendéis? Y aquí saques un poquito la escala. Si puedo apurar hasta nivel 50. Me va a costar solo 14 glifos. Y así. Tenéis un calculador de cuantas vais a hacer. ¿Qué nightmare hacemos? Y aquí tenéis el tier list. Uldur, Sharad. Lo ha cambiado. Mercy's Reach. Deadman's Treasure. Deepwood. Sí, lo han cambiado. Le veo de glifos. Ancient Reservoir. Vale. Pues esto merece una actualización. Y los de experiencia son estos de aquí. Sacaré las tres tablas. Este de aquí es el que nos interesa. Lo que tengo que diferenciar también es entre en party y no. Por el templo de Cóndor en solitario yo creo que no es bueno. El boss empieza en un minuto y 40 segundos. Sí. Sí, estábamos intentando reiniciar para hacer una última. Pero no estaba. Si no, nos dejaba. Ah, perdón. Estaba con el mute viendo una cosa que me ha llamado mi padre. Por cierto, acabo de tener una potra. He abierto, antes de irme, 15 cajas. Lo he recogido del suelo al volver. Me han tocado dos. Gigi. Disculpad que me levanto. A CTP a mí si queréis que estoy caminando al boss. He acabado el DUR con las pasivas, no veas. Boss de mundo, corre. Boss en dos minutos. Boss en 1, 40. Boss de mundo, negro. ¿Quiereis que penaliza mucho el jugar solo al diablo? No penaliza absolutamente nada. Lo que no hace es privilegiarte. Jugando en grupo te privilegia el hecho de que si a alguien le ha caído equipo te lo puede pasar. De que ganas un 30% más de experiencia por ir en partida de 4. De que si tenéis cierta sinergia. Por ejemplo, esta gente, cuando íbamos un poco apurados, el hecho de que los cadáveres juntaran. Eso es brutísimo. Se agradece un montón. Y los magos explotaban. Claro. En paralelo, los magos, la pasiva de la bola de fuego es brutísima. Y el hecho de que metan control de masas congelando es brutísimo. Druida sufre muchísimo con los single target. Pero con nosotros no se tiene que enfrentar al single target. Directamente le juntamos una pelotera. Y ahí mete una onda que lo flipas. En ese sentido. ¿Por qué busca los corazones en la misión esa? ¿O qué quiere hacer truquillos de esos? No, estamos sacando equipo y level 800 para Aerox. Que va un poquito justo de equipo todavía porque tiene poquito nivel. Y buscamos los corazones ahí porque es donde sale. Vale, vamos allá. Millón y pico de ticket. Vaya, me rebanó el pescozo. Buena hostia. Sí. Nada mal. Me sale una cosa que no salió antes que es no sé cuánto desequilibrio. Sí, eso me ha estado saliendo antes. El nuevo, ¿no? 2,55 desequilibrio. No, es del barbero. 4.000.000 de hostia. Lo he pasado hoy fatal de recurso. Vale, vamos a aplicar el barbero. 22 de desequilibrio. Ahí le he pegado. No, no estoy de acuerdo. Ups. Ahí también me ha pegado la mina. Y 18. Listo. Ahí cayó. Otro hacha única. A ver que salte la misión para que cuente. Estamos matando a esta gente, a estos bosses, por esto. No tanto por su drop como por esto. Que hay que matar a 15 bosses de mundo en tormento. Que por cierto, yo ya acabo de completar esto de aquí. La purga de la plaga. Me falta subir un glifo al 20. Y acá está el nivel 75. Y tengo también el nivel 6 de diario al 100%. Daño crítico de rayos. ¿Al 20? Sí, al 20. Suerte. Me falta lo mismo que a ti. Uh. A nosotros se nos va el boss. Somos todos los del bajo. Si quieres, wispéame. Y te lo querré en un momento. Ese para la era los thunder, ¿vale? De hecho, nos puede meter todavía, eh. Si está en el boss ahora. A quien ha entrado en uno, no debería dejar de entrar en otro. Pruébate. Daño de golpe de rayos. Prohibir golpe de suerte. Golpe de suerte te vuelve el recurso primario. Pero sí, está bastante bien. Le tienes que sacar en lugar de voluntad la habilidad. El más 3 la habilidad, ¿no? Si te sale, está muy bien. De todas formas, tienes en la guía el pass. Te vienen los afijos perfectos. Yo creo que pinta bien. Para matar a Barsan en dificultad de mundo 3. El boss sale en la misma mamorra que la del acto 2, herida ardiente. En nivel 3 no consigo matar a Barsan. Vean la mamorra de herida ardiente, pero no está el boss. No. Barsan en dificultad de mundo 3 sale aquí. De hecho, sí, en herida ardiente al final. Tienes una especie de difurcación. Y en la sala de la difurcación tienes la cámara. Pero necesitas el invocador. El invocador de Barsan se llama Nausabundo. Tienes que haberlo matado en dificultad 2 para conseguir la receta de dificultad 3. Más adelante, para poder pasar tras mamorras, te meten con la congente random, ¿no? Es una de las grandes carencias que tiene este juego. La parte social. ¿Por qué cada vez que voy en jefe de mundo solo hay 4 o 5 personas? Porque te tocas por las noches. Mucho. Y el señor lo sabe. No lo sé. Yo cuando entro están petados. A lo mejor es una cuestión de iLevel, pero no tengo entendido que el juego discrimine de ninguna manera. De hecho nos tira del layer por estar petados. Bendiciones. ¿Algo más? Adiós. Y buena aventura. Entonces, si no te metes con gente random y no tienes amigos con los que jugar, ¿cómo te pasas el PvE matando? No sé cuál es el problema. El juego funciona de la siguiente manera. Por cada jugador adicional aumenta la vida de los enemigos. Si estás solo, pues los bichos tienen 10 de vida. Si estás acompañado, los bichos tienen 40 de vida. O sea, los bichos tienen 4 veces más vida en nuestro layer por ser 4. Es una mierda lo de no poder jugar con gente. Sí, pero han dicho que... Creo que la frase exacta fue algo así. Me pareció muy curioso cuando la escuché. Que no habían considerado que las herramientas sociales fueran tan relevantes, tan necesarias y que las iban a corregir. Pero que un cambio de esa envergadura necesitaba tiempo. Y a lo mejor para la Season, creo que dijeron la 2 o la 3. No, para la Season 3. Que se lo podían plantear. Fue como, ¿estás de coña? No, no, en serio. Me estás diciendo en serio que no has pensado de base que las herramientas sociales son relevantes. En un juego de levantos multijugados. En un MMO. ¿Cómo lo veis? Gente, creo que llega el momento. Se acabó el coger gemas del suelo. Tengo poquitas del peto. Tengo solo rubis. Tengo muy poquitos. Pero bueno, luego le pediré a alguien que me pase unos cuantos rubis. Pues me jode porque quería sacarme un Barbero antes de empezar a hacer sigilos. Si quieres, yo tengo dos llaves. Ahora podemos darle... Vamos a intentar abrirlas. A ver si hay suerte. La que estábamos haciendo es la de a herida ardiente, ¿verdad? Sí, señor. Me ha compensado toda la suerte. Porque en 15 me salgan dos. Me he quedado de dar cuenta de que estás compartiendo. No te tira peor. ¿Cómo que estoy compartiendo? Ah, pues no me había dado cuenta de ese detalle. Me he puesto a compartir en Discord para explicarle ahora para enseñar los ítems a Erog. Sí, claro que me tiraría peor. ¿Hay alguien en la mazmorra? No, estoy en la puerta. Si me da dos segundos que cargue. Dentro. Fuera. Y dentro y fuera. Y a repetir. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Como un cajón que no cierra. Y a dónde me manda, a Kibasat. ¿Me estás vacilando? Sí, como lo oyes. Pues mira dónde estoy, el pincho azul. El pincho azul. O el punto. Eso es el speeder carlo que te estoy viendo. Si te manda a Kibasat, te transportate a mí, que estoy fuera, en la puerta de la mazmorra. Me estoy poniendo otra vez, a ver si cuela. Vale, ya he entrado. Yo estoy entro matando. O sea, ahora ya sí que si te lleva aquí a Kibasat. Me ha metido en la puerta de Kibasat, al lado del manicomio negro. Que era como... ¿Por qué? ¿Te estás sugiriendo que hagamos esa mazmorra? ¿Para qué? ¿Posible? Cosas que tiene el juego, como cuando eres duro y te diga items de bárbaro, pues yo que sé. Cosas. Ya no lo haces. Porque ya no está tan roto el bárbaro. Si no, lo seguiría haciendo. Pika pi. Pika. Pika pi. Hay un corazón blanco aquí. Oh, blanco. Jardekín. ¿Y dónde es aquí? Aquí. Eh, nosotros tenemos otro, eh. Pues nada, matarlos si se puede... Se quedan en la mazmorra, tiras igual. Sí. ¿Van a salir tres corazones blancos en la misma mazmorra? Estaría muy bien, ¿no? Tres, no, dos, ¿no? Tres con el que hablamos. Tres con el que hablamos, claro. Claro, pero eso... Ahí tenemos el primero. Aquí tenemos el segundo. ¿Cómo van los de regeneración de recursos? Y ahora vamos a abrir el tercero. ¡Uy, qué rico! Tres efectos de daño en el tiempo. Joder con el daño en el tiempo, macho. Nada. No me has caído. Has heredado mi suerte. Ya no le salen 700 únicos, le sale daño en el tiempo. A mí también me ha salido el daño en el tiempo, eh. Luego me ha dado un pacto maligno. Pues muy buena mazmorra esta, eh. ¿La repetimos otra vez? Como no lo hemos hecho nunca. A mí me ha tocado un daño en el tiempo y un pacto maligno. Pacto maligno. ¿Qué me ha hecho el hábil con el único del casco de la danza de hueso? Yo pienso que no, pero la verdad que no lo he experimentado sin él. ¿Me quedo nivel 45? Sí, te cayó relativamente. Me cayó muy pronto. Me he hecho cuatro llaves. Por si tengo que cargarlo yo. A ver, ¿a dónde quiero ir ahora? A por... Exploit creo yo que voy a ir. Os dejo haciéndole cueva, parcería. Sí, es que... Esta gente no tiene cuenta magia. ¿No lo has pegado tú ni una vez? Sí, al final sí. Después del tic ese de media vida. Oh, me ha caído el de armadura. Bien. Qué buen pantalón. Armadura total, reducción de daño y vida. Roles mínimos. ¿Lo quieres, Aroch? ¿Eh? Un pantalón. No tenéis que estar aquí, ¿no? Para que salga el corazón y os caiga. Eh, diría que no. Pero por si acaso. No lo sé. Voy. Como siempre que lo hemos hecho, estábamos aquí esperando. No me quiero arreglar a que no... No me voy a ir a la armadura, pero si alguien la quiere. Ya está. Tómelo. Tómelo. Y tercer corazón. Dame el barbero hermoso. Tómelo, tómelo, látigo. Y barbero. Ay, me cago en tus putos muertos. El de los críticos. El del daño en el tiempo. Barbero. Me ha tocado un barbero, un daño en el tiempo y un acechante. O sea, el de... ¿Cómo se llama? El de... El de aturdimiento, congelación... A mí me ha dado la bestia desatada esta. Eh. No está under level. ¿Y qué significa que esté under level? Vuelve si necesitas algo. Buen trato. Te lo estaba guardando. Si explotan igual, qué malo. Claro. Además ya no nos sacan. Ya no sale el numerito en rojo. Ahora ya les pegamos bien. Que el padre te proteja. Tengo que buscar un uso al corazón este del daño generativo. Yo tengo que mirar a ver. Por usar alguno de los que te salen. Lo tengo perfecto. Lo tengo de 50. ¡Hoy lo tengo! Cuando tienes cero enemigos cerca, obtienes una hora que maldice automáticamente a todos los enemigos. Buah. Te crepí tú. Durante 24 segundos. Hostia. Al menos cero enemigos cerca. Sí. O sea, siempre. O sea, siempre. Todo momento. Ahora de grévitus continua. Madre de Dios. Y 24 segundos. Espero que el enemigo dura más de dos vivos. Tengo que ver para ponérmelo. Nivel 5, 801 de level. Voy a ponerlo en una página de aquí. Voy a ponerlo en una página de aquí. Porque me gustaba este. Pero... Pero no tiene el color que yo necesito. Daño a los enemigos. Daño a los enemigos. Daño a los enemigos. Más de los enemigos. este no es terrible daño a golpe crítico con habilidades de hueso probabilidad de golpe de suerte y esencia no, este es naranja este no estaba mal, pero es naranja tengo el mismo problema el daño en el tiempo este que te sale tanto la segunda parte la de los monstruos imparables y los jefes desequilibrados sufren un 146 eso tendrá que ver con lo que salía antes en el boss que ponía lo de más uno, desequilibrado más dos tiene toda la pinta ¿cómo reemplazan el corazón? destruyéndolo no se pueden llevar dos corazones grises de estos tiene toda la pinta de que no ¿qué rango alcance debe tener de crepitud? no está mal, es como la plataforma del teleport de la ciudad ¿qué bell recomiendas para bosses del negro? lo que yo llevo, lanza o sea es que voy petaísimo ¿de qué tienes el hijo lleno o qué? sí, todo lleno ¿quieres parar un ratito a hacer otra cosa? no no patato, estás por ahí bueno, se ha nerfed el farmeo de ítems 800 no, no lo han hecho de momento creo que voy a dejar el anillo así ¿me pones una marca en el stream? para mirarlo luego de que acabamos de hacer una mamá donde han caído tres corazones negros del tirón si os cayera un anillo con socket azul con dos o tres modificadores buenos me interesa suerte, crítico, crítico sin suerte crítico, crítico, vulnerables muchas gracias patatín me arreglaría todos los problemas porque no tendría que farmearme a otro barbero si consigo el anillo puedo dejar este anillo fuera y ya está me cambio de anillo y punto en vez de cambiarme de gema a partir de que nivel se puede subir a nivel a mundo 4 a partir de nivel 1 creo que 1 o 2 y se pueden auto-castear las habilidades en playstation 5 si no hoy mañana os publico un vídeo de lo poco que se puede auto-castear en consola que es ordenar las habilidades que se lancen solas tanto las canalizadas como las normales es torpe pero algo se puede da un barbero bro da un barbero bro está lleno el tiempo no, no, es barbero me ha caído un barbero de 4 segundos 15% esto tiene que pegar unas hostias ese es el perfecto, ¿no? nivel 5 para mapear sería si es tier 5 para mapear sería 2.15 pero para bosear 4.15 está muy bien habemos barbero, gente ya puedo reventar el el anillo el juego me voy a quitar el barbero, ¿eh? en realidad yo lo que voy a hacer va a ser quitármelo me da muchos problemas lo de dejarme ese recurso y me putea vale, pues si os parece bien sigileamos un rato 13.500.000 hostias llevo el día buscando uno a ver, nosotros estamos abusando estamos gastando los generadores coléricos quemando el 100% del recurso en sacarlos me ha tirado otro pacto si, a mi igual esto no ¿qué opinas sinceramente de Diablo 4? llevo muchísimo tiempo jugando a Diablo 3 viendo tus guías y siento y siento que en Diablo 4 no hay contenido o hay una finalidad eco muchísimo de menos las fallas la entrar, hacerla, cerrarla y repetir es como que he hecho mucho de menos esa mecánica ¿tú cómo lo sientes? Serentia, ¿qué tal? ¿cómo estás? yo tengo la sensación de que Diablo 4 es una reskin de Diablo 3 ¿en Diablo 3 qué se puede hacer? contratos, fallas normales, fallas superiores y ubers ¿qué se puede hacer en Diablo 4? en Diablo 4 se puede hacer contratos que son los susurros del árbol fallas normales, que son las mazmorras fallas superiores, que son los sigilos y ubers, que son los bosses de mundo barra las mares de sangre ergo, haces exactamente lo mismo en Diablo 4 que en Diablo 3 quizá la única diferencia es que en Diablo 3 estás todo el rato en tu base lanzando sin parar y aquí tienes que estar teletransportándote a sitios pero básicamente es lo mismo si te hagas la sensación de que Diablo 4 tiene menos continuo que Diablo 3 es por las vil porque por otro motivo no tienes curiosidad, ¿os has dado todos el corazón negro de nivel 5? porque el mío también es de nivel 5 sí, también me lo he dado de nivel 5 no, nivel 4 vale, a ver si es que cuando lo hacemos así se asegura nivel 5 pero entonces no los tier es algo que también te falta pero si los sigilos tienen precisamente lo de los tier vale, entonces si dejo por aquí el barbero lo que puedo hacer es en este anillo por ejemplo que no está mal crítico, crítico suerte físico no es un mal anillo luego le meto el barbero y cuando yo quiera el barbero me pongo este anillo y ya está y ahora me pongo el de la decrepitud con 0 enemigos en este otro voy a perder un barbero que no es malo y conservo este anillo crítico, lejanos suerte, crítico no tiene vulnerables pero no está mal listo, aplastado en el último intento a mí no me quedan más coléricos de esos pues sí contento estoy esperando que me salgan algún colérico yo me he subido hasta la media pero la media me da 60 cajas abiertas 3 pero la primera la caja 45 llevo como 100 cajas y no me ha salido ni uno me siento haberte robado el tuyo va, pero da igual si total no hace falta completar todos los tics de temporada menos marco solo me quedan 8 9 bosses y con eso completo ya el último nivel si eso es cierto que no tienes los mismos personajes es cierto vuelve si necesitas tengo pieles cueros y acero ningún diablo ha tenido los mismos personajes que el anterior siempre hacen un poco de vamos a ver que tal una 41 deberíamos ir vosotros deberíais ir bien si yo voy por 53 yo voy contigo pero tú pones el pecho y yo los mato Serentia, gracias por ese prime eso te ha hecho oye, como pongáis el pecho puedes empezar mal si, si tengo que matar yo también lo vamos a llevar jodido vamos, me equiparé y nos carrearás y haré cosas y haremos lo que no le gusta a Blitz tú vas matando y nosotros charlamos en la puerta de la mazmor cuando lo dijeron en el campfire vamos dice no, pues si eres más gráfico vale, yo voy arriba esta es la que tiene 3 si con 3 comienza 11k's de poder de combate nos dividimos entonces si hay pilón aquí pilón de rayos Pikachu ya está aquí se notará mucho que he perdido el barbero se nota un montón en que vuelvo a tener recursos ya está muerto hacemos ruseo sin parar a matar todos los bichos el boss y pa élites y boss recuerda que también queremos experiencia había solo un calavera ¿no? por cada lado sí vale, te digo porque la calavera la he perdido falta el mío que no lo he encontrado pero busco élites ¿no? o sea, si veo élites si ves élites los pones hasta arriba vale y si alguno se aburre puede venir por aquí porque el mío es un crono con muro de mentisca creo que lo mato el mapa doble ups lo mato lo mato la agonía no, si nada, da igual resucito y voy he abierto el mapa para mirar dónde estaba resucito yo también entonces que lo he matado lo he matado no, te levanto ya toca vos si, es que he ido a buscar élites y me he ido a mirar para ver cuánto dónde podían estar y los has encontrado y me han encontrado a mí mientras miraba el mapa no se me está activando la decrepitud puede ser que el de cero esté bugueado no sé yo sí que la veo que la llevas alrededor todo el rato ese portal de pesadilla que ha salido ahí de la mazmorra tú me ves la de crepitud alrededor sí dónde está tu cadáver no te veo la cuestión es que tú dónde está el bicho que están matando hay un bicho quédate que no me deja hacerte click ahora es que como funciona también la indicación del mapa o no así ya está el único elite que queda de aquí ya lo han matado porque este no le quiere morir no sé se han explotado se han explotado ya está así a ver si se congela y aquí porque me quedo sin esencia tan rápido usando tu build será por el equipo es por el equipo yo tengo reducción de costas en varios ítems y luego tengo probabilidad de golpe de suerte en varios ítems y la probabilidad de golpe de suerte aquí tiene probabilidad de restaurarme el recurso y aquí tiene probabilidad de restaurarme el recurso ¿dónde está el elite? arriba he marcado ya no ya te lo han matado ellos de hecho tienes el drop en el inventario pero para subir claro tengo que subir el glifo tienes que subir el glifo oh el glifo ahora a ver dónde auriculale ¿qué decías que nos robaba oro? no escuché bien youtube microforfan oro todo eso voy a hacer un ratito nos roba no recuerdo yo que hayas dicho las palabras creo que el título del vídeo es este bug te está robando oro ah sí hay que hacer un poquito de clickbait a veces no mucho me cuido mucho de hacer clickbait mis vídeos suelen llamarse la build que cuando tiras esta habilidad hace que salten críticos que hace mucho daño y además es muy tank yo vengo de todo lo contrario no es la mejor build del juego está rotísima así funciona la interacción que está generando billones pero que no son billones pero que si lo entiendes es interesante ¿queréis un Uldur's 48? tírale ¿48? ahí iremos juntos ¿no? principalmente porque Uldur's os dieron camino pero sí no, no pero ahí me refiero pegaditos bolso un guco para faz 100 ¿ves? yo creo que más claro imposible vi toda tu guía y me lo estoy haciendo pero en el momento no veo que se baje el cd de las habilidades al pegar es leía no es una pasiva no hay nada que tenga que ver con bajarle cd a las habilidades el cd de la ulti en la build de mago de estática ¡ah! llevas en el autoataque que generas una bajada de cd cada vez que pillas en la pasiva llevas que generas cada vez que pillas una descarga estática y en el autoataque también bajas el cd con eso se baja el cd ¿no ves todavía la maldición a tu alrededor? sí, ahora sí antes de hecho le he visto nada más entrar lo que no le he visto es un rato después ¿cómo me putea estar pegándoles y tener la sensación de que no tengo daño? me lo está robando vuestros barberos luego se devuelve sí, se devuelve pero sabes por qué me he quitado yo el barbero ¿no? sí pues cuando lo lleváis vosotros no funciona diferente tampoco yo tengo la sensación de que no pues si te cuentas lo que te digo yo de como inmune o no sé qué mira esto es lo que decían en el campfire que iban a arreglar a ver si es verdad ¡aléjalos! ¡hala! ¿vas a matar la burbuja? no me han matado que he saltado encima de los mastodontes y te hacen el daño aunque no hayan cargado ¿no lo habéis visto ese bus? que es maravilloso sí, sí lo he visto sí, eso lo dijeron en el campfire ese es como el del Diablo 3 los totem de piedra o sea, les he congelado ¡uy, uy, 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 necro! les he congelado y he explotado yo a la ver que ellos ¿qué le pasa al barbero? que mete muchísimo daño pero te roba los golpes y si te roba los golpes yo que tengo el recurso por golpe me está robando la posibilidad de recuperar recurso el barbero roba todo el daño que le hagas y luego lo devuelve multiplicado para hacer daño está muy bien pero para los efectos de golpe es una putada pesados los bichos, tío ¿cuántos niveles te sacan? ¿20 o 30? no lo sé cuidado con los rayitos más fiar voy a matarlos antes de seguir looteando aquí ya va costando un poquito yo tengo un 76% de reducción de daño voy de coña ¿me he quitado el barbero? mira los que tiquine joder la bola no podría escapar mira los recursos está el suelo lleno de todo cuando no hay barberos yo estoy de lujo el daño en el tiempo también lo roba con el veneno por ejemplo diría que roba todo el daño darmantia muchas de preseprime cuando salta un crítico sobre el enemigo se activa que el bicho se convierte en host de daño aloja daño y todo el daño que se le haga ese bicho se lo queda lo almacena y luego lo suelta en área y con un con una ampliación de daño en base al nivel del barbero aquí por ejemplo los juntos nada lo mato voy a dejar de evitar espacio yo lo peor que veo al barbero es las bolas que como el daño acumulativo tarde mucho revientan a las pompas estas las pompas sí las de este estilo que rabia me da cuando veo los putos barberos es que además lo noto no solo por el daño lo noto porque de pronto estoy haciendo estoy bien estoy disparando y de pronto me quedo sin recursos y es como alguien se está quedando con mi recurso un trap por cada vez que dice barbero uff vais a acabar con una borrachera me acaba de caer un offhand 819 con tiempo recursos por la que hit recursos y crítico me lo estoy gozando jefazo la verdad que suena bien busco una vil a la que metérselo porque esta no lo lleva pero si juegas otra vil es un buen offhand casi me mata la bomba a mi me acaba de mandar la bomba de sangre la bomba de sangre no tiene el reductor de daño de crepitud la bomba Madre mía, todos los numeritos saltando de golpe. No sé si es por la densidad que han subido o han subido el drop, pero es verdad que ahora no hay menos, si nos dejaran filtrar y pillar son amarillos. ¿Qué hacemos, nos vaciamos todos o qué? Aprovecha. Y yo después de esta me tengo que ir. Tengo más que bisutería viajera, echa un vistazo. ¿No quieres eso? Todo tiene un valor, supongo. Espero que en el 1.1.1 pongan un sitio para romper en cada ciudad de los corazones. Estaría bien. Y bueno, los corazones solo que se les ocurra meternos. Cualquier dinámica de temporada. Ese enemigo contacto. Entonces es una bestia parda Un offhand Tiempo, recursos por la que hit Recursos, crítico Pues sí, nada mal ¿Qué me han comido? Fea No, solo fea Vinieron a por mí como cabrones Por fin han caído No me has levantado ¿Has notado levantado? No me has levantado A mí me pasa que a veces se queda como un milisegundo de levantado Sí, se ha quedado como pensando y digo ya está Una 48, ¿no? No sé Buen nivel Fácil y ya ¿Cómo puedo conseguir mod? ¿A qué te refieres? ¿Nicro, dónde consigo o cómo consigo un invocador maligno colérico para conseguir el barbero? El invocador maligno colérico no garantiza el barbero y donde creas los invocadores abajo del todo tienes una cajita Esa es la que te lo tropea Bueno, yo salgo ya que me tengo que ir a disfrutar Hasta luego Hasta luego Hola, hola, micro Hola a ti Me imagino que no es casualidad, ¿no? No ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién habla? ¿Eh? ¿Quién no? Tenemos nuevas notas de parche Lo sabías, por supuesto Vuelve sin duda ¿Qué notas de parche tenemos? No sé, las del hotfix de hoy Sí ¿Alfi, te vas a meter en la party? No sé, acabo de llegar a casa Pues... Ya sabes Bienvenido Hacia mi aso Eh, micro, mientras abrís a otra me ausento 10 segundos Que más que un chico que tengo en Amigos que sí le mato a Elías Que está nervoso enfrente Vale Tardo 10 segundos Entonces llego tarde para la vernota del parche, ¿no? Vaya, por Dios Pues si no dices nada Efectivamente No malgastes todo ese trabajo Hermitza Muchísimas respuestas Uy, además de las tochas Love you ¿Dónde miraste lo del tier de los sigilos? Creo que nos hemos entendido mal rompetechos Los sigilos Cuando tú los abres Te dice el nivel que tienen Este, por ejemplo, es nivel 51 Sigilo de PSI ancestral Nivel 51 ¿Comprendes? Bueno, vamos a echar un ojo El buen carrazo No me lloras que te veo No, no, yo no lloro Bueno, me acabo de dar cuenta Me dicen que no puede entrar a ayudarle Porque estamos en versión diferente Del juego Claro Tenéis que salir a actualizar O él o tú O ambos No, yo, yo, yo No he actualizado ¿A vosotros os actualizado Cuando habéis entrado? A mí no A mí sí A mí tampoco A mí tampoco Me refiero a la web que miraste antes Del cálculo Me expresé mal Métete en YouTube Micro for fun Los últimos vídeos Tienes uno que es Cómo consultar La tier list de sigilos Y ahí tienes el enlace ¿Cómo consigues ser moderador? Leonidas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues es una buena pregunta Tienes que Te tienen que quedar Un mirror of calandria Y lo tienes que romper Si lo haces Te doy moderador Romperlo Malgastarlo Tirarlo al suelo Duda absurda ¿Vais a reiniciar Para actualizar el parche En algún momento? Sí Lo digo porque Si me salgo Para actualizar Para ayudar al chaval Luego no puedo entrar con vosotros Ya Entonces Pues Por decidir Si reinicia o no reinicia No podía esquivar más cosas Me han tirado de todo Eh, sí Reinicia y ya está ahorita Claro Y si me pasa con él Luego nos pasará Entre nosotros 212 megas Hola Coco Dice Coco Dámelo entonces Que dejéis a mi amigo Coquitín A ti te dejo ¿No te he visto Bueno si Se lo diste a alguien Que fue como Tirarlo a la basura Un mirror Dejo Eh, hubo una chica No me acuerdo el nombre Que le dijo algo así Como que si mataba Como que si mataba Overelder Le regalaba un mirror Pero es que la mató Con una build Que daba bastante Vergüenza Resucita Si quieres que sigamos jugando Si me lo pediste Perro Y lo hice para ti Guarro Ja 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 No Ese lo rompí yo Contra una botella Cloné yo el blanco ¿Cómo lo clonaste yo? Lo cloné yo Con tu mirror Pero lo cloné yo Ja 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 Ya está Parche rapidito Pues si estamos jugando Sin el parche Significa que hay servidores Donde todavía no lo han metido Si no te tiene que obligar A salir Para ¿Cómo va todo? Pues va muy bien compañero Probando unas cuantas builds Probando algunos ítems Descubriendo un bug Diferente cada día La emoción De jugar a un juego Terminado Tengo la sensación De que somos testers Muy fuerte Pero bien Mira Estamos haciéndonos Una 51 Que es un número De puta madre Con nivel 70 Los bichos tienen Nivel 105 Nos sacan A mi me sacan 31 niveles Este me lo tienes Que matar tú Sí, claro Ni fortificándome Ni sin fortificar Ni nada Tienen un reductor De daño pasivo Muy chulo Estos son de los que se quitan De vez en cuando El escudo No sé si se lo quitamos Nosotros a aturdirlo O algo Es cuando se aturde Y no congela La venganza La venganza Contra Elías Ha ido bien No ha llegado Ni a 15 segundos La cosa Ay, me dio la onda Yo ando aprendiendo Mientras sale Lo del POE Está divertido El juego Yo creo que sí Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos Quieres que ponga el pecho No No que te lo parten Vaya que si lo parten Mique Me putea Al dejarme ese recurso Me hace lanzar Tirar muchas menos lanzas Te ha salido Un 9% Y si no me ha salido Más la vista Medio millón Por ahí No, no te acerques El bicho está bugueado Con sus propias Torres de proyectiles Joder Bueno No pasa nada Flores lava Eh Hostias 817 Año golpe crítico Año crítico Vulnerables Hueso inteligente No me caes Nada bien Y encima Le has metido El poder Perfecto Eso tiene que meter Bien Eh Hello Hello Follow me Ok ¿Qué es esto? Está patato con esto Ha entrado la vequialfi Creo que ha perdido la carrera Pero ha entrado la vequialfi He echado patato Solicita un enemigo Si ha hecho parche Si ha hecho parche no puede Claro Yo tengo parche hecho Por eso digo que no son biters Oh mierda No te has muerto ¿No? Me he muerto por un caso No he sido por enemigos ¿Tú estuviste en un server de discos llamado Retox Garden? Que yo recuerdo ¿No? Me falta un filtro en el juego Falta tantas cosas Un filtro también Falta el buscador en los En los alijos y todo eso Si ya lo tenían en Diablo 3 eso ¿Pudisteis olearos a Barsantier 4 con Necro? Yo me quedo en la última fase siempre Pudimos Yo no le bajo ni la primera Vale Aerov ¿Estás preparado? 3, 2, 1, go Muy buena compa Venga, venga, bien Estoy llenísimo Acabo de comprar Diablo 4 Me aburrí el juego ¿Qué clase me recomiendas? Un rogue Si no has lo jugado te lo vas a pasar bien Esquivar Siempre fui drida pero genial. Pues pruébate con Druya. Druya no es para nada una mala opción, ¿eh? ¡Oh! Y me ha dado el... el aura de fuego. ¿Ya viste bots? Ya vi bots. ¿En Diablo 4? Sí. He visto el... típico, no sé cómo se llama, lo de que te siguen tres personas que utilizan tus mismas habilidades y entonces llevas a uno pero das órdenes a tres. O sea, que usa el mismo personaje y replica, ¿no? No sé cómo se hace para darle órdenes a cuatro cuentas a la vez. Está usándolo para farmear oro. Ahora intenta. Imagino que con un programa, pero se me ocurre en forma más fácil, ¿eh? Sí, es multivoxing. Está a cuatro aplicando el farmear. Yo lo llego a probar y está entretenido, pero también tiene su... su dificultad, ¿eh? En teoría eso es baneable también, porque la IP será la misma de las cuatro. Es baneable el multivoxing, aquí es baneable. En Diablo 4 lo es. En Diablo 4 lo es. Sí, sí, 100%. Y en el Diablo 4, sí. 100%. Hombre, eso... Estás cuadruplicando, estás haciendo que tú solo tengas cuatro veces más poder, más recursos, más todo. Le pasas todo el drop al mismo personaje, sí, sí. Lo mismo que en el WoW. En Diablo 3 se llama... Hermano Bounty me parece algo así que lo llamaban cuando lo utilizaban de esa manera. Y estaba todo el rato regalando tus recursos y era 100% baneable. Y aquí igual. También imagino que es porque en el WoW, como es de pago, les da igual ya que estás pagando más cuentas. Y aquí como solo lo compras una vez, no les hace gracia. Bueno, y si te banean te hacen comprarlo otra vez. Si te banean en el WoW, que haces otra suscripción, lo mismo. No pasa nada. Airo, que a emborracharse. Si vais a hacer lo del parche, sería un buen momento cuando acabéis porque creo que toca marea en 6 o 8 minutos. Me parece bonito. Por la hora de antes. Creo que sea en punto o así. Por la hora que hemos acabado lo anterior. Marea de sangre en 5 minutos 53 segundos. Vamos a sacar puntos. ¿Qué forma de contradecirme a mí mismo? Si hago un vídeo donde lo más rentable es hacer mazmorras que cierres en 3 minutos y me meto en una que hemos tardado. ¿Cuánto podemos estar dando en esta? ¿Ocho o nueve? Tivamos 8 minutos. Pero es que esto es el vídeo de esto es lo que no tienes que hacer. Si quieres. A ver, en realidad quería poner a prueba la build y estoy mandando bichos con 200% de vida cómodamente. Con un lastre. Y con un buen lastre al lado. O sea que... ¿Cómo escala más o menos la vida con las niveles de mazmorra? Ni idea. No se sabe, ¿no? Del porcentaje que sube cada... Ni idea. Publicaron en el parche cómo lo iban a reducir. Royer que a un 100 le bajaban un 90% el daño y un 89% la vida. Pero la proporción en... El origen no se sabía, ¿no? En Diablo 3 lo sacaron. Sacaron lo que subía que era... No sé si era cada 5 niveles un 400% y el resto no sé si era un 75, 25 o algo así. En Diablo 4 si lo han sacado no he tenido acceso. Había un... Había dos clanes en Diablo 3. Cero empate y otro más. Que para entrar te hacían un cuestionario de Excel. Con las trampas que usabas, el modelo y la trampa... El tipo de bot que usabas. Que... De hecho, si no usabas determinadas cosas no te dejaban jugar determinados roles. Y luego cuando terminaban te pasaban ellos un Excel con toda la actualización de información. Tipo, estas son las trampas actualizadas. Esto se hace así. Esto se hace así. Los números son estos. Estos son los breakpoints. Estas son las únicas BIL toleradas. Ya sé. BIL toleradas. Májate. 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 Májate la delincuente. Blizzard lo permitía. O sea que... No debía de importarles. Se llamaban... Le hacían publicidad a las trampas porque algunos de ellos las promocionaban. poniéndose el nombre de los personajes el nombre del programa que usaban para hacer las trampas. Y Blizzard lo sabía perfectamente y se nos mantiene. Bueno, ahora hay gente que hace publicidad de lo de pagar por objetos. Hace tiempo que lo hacen, eh. Ah, pero en Diablo 4 digo. Y en Diablo 3 y en Diablo 2. Diablo 3 no. Pero en Diablo 4 me parece todavía más... flagrante. Teniendo en cuenta que en sus propias políticas dice que está prohibido. Lo que no sabes es que la misma gente que lo ha... que le está haciendo publicidad ha sido promocionada en Launcher de Blizzard. Blizzard le ha propuesto ser portada de... de Launcher a gente que está haciendo RMT y vendiendo RMT. Va a ser una empresa filial de Blizzard la que ha montado en la página de RMT. O sencillamente no se enteran de una puta mierda. Les da igual. Vale, necesito juntarlos. ¿Me cargo al Elite? Sí. Ni me da cuenta. A ver si los pueden matar porque madre de Dios. Pero eso entra y sale. Y consigue meterme ahí. No sé ni cómo. Tres minutos para... María. Pues creo que los hemos matado a todos, ¿no? No, me queda uno. Me decía el otro día uno que me comprase una vida y que dejase viciar tanto que cómo podía ser nivel sesenta y pico en cuatro días. Tío, que me digas a mí. ¿En serio? Sí, sí, sí. En uno de los comentarios creo que fue de Twitter. Que siendo Twitter tampoco tiene mucho mérito. Pero bueno. Y era como... Hostia, tú no sabes lo que es el vicio, ¿eh? No sabes lo que ha llegado a hacer la gente. Hostia, enganchadísimos. Comprados una vida. ¿Eres tonto? ¿Y por qué no sé comprarle un amigo? Contadese, gracias por ese Prime. Porque no lo quiere nadie. Aunque se lo compre. Iba a poner una contestación, pero hace algún tiempo me dijeron a Aeroquipau que dejase de contestarle a cualquier tonto que no valía la pena y desde entonces ya me contesto. Sí, en Twitter es mejor que no contestes que ahí te funean por el mínimo. No, en YouTube tampoco ya. No me dejan. Pero sí es mejor que no contestes. Ya, pero de vez en cuando ha gustado soltar alguna bordería. ¿Qué? ¿Quieres pagarles, no? De estar a los tontos. Nicro, me voy a salir de la partita de cocenar y acostarme a ver. Como quieras. Eh, buenas noches. Deja, muchas gracias. Espero que hayas mejorado mucho el equipo. Voy a ver si reciclo y hago algo de espacio. Eh, se ha sacado cuatro niveles, ¿eh? En una orilla de algo. Hmm, es justo. Larda, un ruseo de Paragon. 20 puntos Paragon. Está muy bien. Bueno, leyenda. Algún día diré leyenda en vez de Paragon. Ah, buen negocio. A las seis son dos. Tenemos que tener más gente mejor, a eso lo podemos atrasar. 120k de oro nos va a costar cada vez que queramos editar el equipo. De hecho, nos va a costar, hasta que seamos nivel 100, nos va a costar 240k de oro. 120 para quitarnos los puntos y otros 120 para ponerlos. Marcelo, muchas gracias por ese zoom. Esas son las que me gustan, que lo sepas. Llevas cadáveres y aura de corazones, ¿no? Llevo el aura de crepitud, el aura de 20% de daño y el que los cadáveres se usan automáticamente. Ha salido en que vas a... En primas. En primas quebradas. Vale. Sí. ¿Cuánto tenemos? No tiene reset de cajas. No, no tiene reset, así que da tiempo de sobra. Vale, vamos a parchear entonces. Patatu, te invito. ¿O me invitas? Nos invitamos. ¿Qué estadística es más importante para el avil? Daño crítico con habilidades de hueso barra daño crítico. Aunque llevar la key hit en el guante que te dé recurso se agrega un montón. Y daño vulnerables también. Si vas a hacer el aura manual, te pones el crítico más el drainea esencia, destruirás el mundo. Sí. También podría ponerme lo de que... Aparte los hiper críticos, el barbero. Pero el aura lo llevo por... por tener más daño. Por tener un poquito más de supervivencia. ¿Tres duños ni tres carniceros? ¿Está agüed o es solo mala suerte? Todo lo contrario, es buena suerte. Depende. Si nunca lo matas... Y te mata a ti. Si lo matas, es worse porque suelen ser cómicos. Hola, ¿sabes de alguna base de datos que diga cómo buscar un aspecto cambiándolo por óvulos? Por óvulos. Por óvulos. Te lo cuento. Eso es el Excel del juego. Del canal. Sección Diablo 4. Lo que tú quieres es un aspecto, ¿no? Aspecto o rasgo legendario. Mira. ¿Dónde farmear un rasgo o poder legendario? Entiendo que es lo que tú quieres. Le pinchas. Te dice... ¿Qué es lo que quieres? Pues mira, soy un necro y el rasgo que quiero es el de... Shared Misery. Y entonces te dice... Pues mira, Shared Misery sale en todo esto. Concretamente, donde tienes más probabilidades es en botas. Que tienes un 0,19. Ya nada. ¿Cómo van a ver la vil exclamación sub? En latines. ¿Ha arreglado el bug de conseguir infinitos corazones negros? Desgraciadamente, no. Que yo sepa, ¿no? Habían hecho el evento justo, así que... Te salió el invocado el curioso al final. En castellano es colérico y me han salido dos. Lo que pasa es que ya he estado uno antes. ¿Cuál era el spray de corazones negros? No lo puedo contar. Sigue funcionando. A ver... Eborracharse. Aún hay gente utilizándolo y sacándose 20 corazones negros cada 30 minutos. Para luego hacer jarres y hacer otro spray de corazones negros. Piedra de... De mundo. Sí, de mundo. Un sal. Ya tú sabes. De almas. Patato. Me vas a obligar a comprarme un ramen cada día. Un ramen, no unos noodles. ¿Y eso por? Porque me apetece mucho. Y luego allí se me quitan las ganas. Tranquilo, que mínimo una vez sí que vamos a comer. Me tendría que acordar mañana que tengo que ir a recoger a alguien en el aeropuerto. Uh, se me va a olvidar. Ahí está. Sí, se va pasando. Ahí viene todo el... Es muy importante esa persona. Está, go. Ah, entonces no pasa nada. Para mí es importante. ¿Me has explicado cómo funcionan los taxis? Eh, ¿esto era un goblin? Supongo que sí. Eh, no lo sé. Es que meterle a transporta a distancia y ha reventado. Solo con eso. Gracias, Forastera. El hábil que tienes puesta en la página tienes también los puntos Paragon. Está absolutamente todo. Me parece que lo único que diferencie son las gemas. Porque no sabía que no podía ponerle dos gemas únicas. Que ya lo he cambiado. La actualizaré mañana, supongo. Tienes hasta unas notas y todo. A ustedes. No. Para mí. A ti. Ha salido el evento de arriba de nuevo. Vamos a ver. Este paso ayer igual, ¿eh? Que en cuanto nos alejamos por la cuesta salió. Seguimos sin haber probado, por lo menos yo, el tema del evento de 5.000 óvulos. ¿Me veis el aura de crepitud alrededor? Yo no me la veo. Avergaza. Es como que pasar un par... Hijo de puta. Es como que pasas un par de minutos como que se pierde. Estaba muy a huevo. ¿Qué ha sido eso? ¿Te has muerto? Sí, no había nada. Si no lo ha reconocido, eso han sido un par de manos. No había caso. Ahora, por vuestra culpa, me va a tocar dar remota a Coco. Porque Coco destruye los corazones y los Mirror of Calandra. No tiene ningún problema en cargarse dos o tres. A ver cómo sacar más. Ya se lo doy. Claro que sí. Y lo hidrato si hace falta. Toma, te voy a hidratar. Pásatelo bien. Manéame a alguien para estrenarlo. ¡Holy crap! Que, por cierto, como narices he muerto si tengo el corazón de que me vuelve inmune. Solo salto cada 120 segundos, ¿no? Igual está bugeado. O quiere decir que hace dos minutos casi mueres y esta vez has muerto, es verdad. No he visto que me haya saltado, nada. He visto actualizar algún parche, nuevo balance. No, de balance nada. Errores, bugs. Hotfix. Para ti, jugador. Para ti, jugador. Gente, le he liado un poco. Le he dado un alcoholizado el moderador. Sufrir las consecuencias. O disfrutarlas, eso sí ya. Es buen tiro en el fondo. En el fondo de la botella. En el fondo. Yo estaba pensando en el fondo. Además, ahora que no está con nosotros, lo tenemos más fácil para imponer nuestro reino de, nuestro imperio de no crafteos. Ya no se permiten los crafteos en nuestro imperio. Evento, vos, eh, abajo. Que cosas, otra vez tengo problemas de recurso. ¿Por qué será? Ah, vale. Estoy con los barberos. No sé de qué hablar. Se le hunde un huevo, eh. He visto una build de lanza ósea con golem. ¿Qué opinas? Te voy a leer tu propia... Tu propia frase. He visto una build de lanza ósea con golem. ¿Quién la ha visto eres tú? ¿Cómo voy a opinar yo si no la he visto? No lo sé. Cuando la juegue te diré. De momento llevo varias cosas que me potencian el hecho de que no la he visto. No llevar minions. Me imagino que llevará otras cosas a cambio. Eh, vos. O sea, paso a otra canción. Me tendría que ir yendo a vaciar. Y yo. Yo igual. ¿Cómo vais de Skirlas? Dos setenta y dos. Trescientas cuarenta. Vale, yo cuatro. Así que... Yo voy a vaciarme. Que como llevo más no pasa nada. O sea, en menos de diez minutos se pueden sacar las escirlas rápido. El problema es cuando empieza y cuarenta y cinco. Esos quince minutos no es para abrir dos cofres. No, lo decía. Estaba pensando en el sitio de las seis. Digo, si te da media hora en cada lado, justito. Es así. Tenemos suerte. Cuando salga quejista y sale ahí cuarto, lo tienes perfecto. Es justo. Me ha petado. Avaria. Suerte con los abuelos. ¿Cuántos decías que tenías? A mil las, dices. No me acuerdo. Mejor. Doscientos setenta y dos. Déjalo ir. Me ha petado tirando TP. Con un poco de suerte ha terminado. Tengo bien todo, vuelos. Pues gente, me montaré a ver qué tal la infinimist. Epic, muchas gracias por ese Prime. Y probaremos a ver qué pasa. Tiene que salir algo interesante. A ver, quiero una build que creo que la podemos encontrar. De Jocamin, tú te mueres. Y por lo que he visto, ¿veis estos charcos de veneno que estamos generando? Por lo que he estado viendo, se trata de una build que hace eso mismo, solo que esos charcos meten una cantidad de daño lo suficientemente relevante como para ser tenida en cuenta. Como el cambio de una build a otra, suponiendo que no me cargue el equipo, cosa que no voy a hacer. Es solo una cuestión de pagar los, creo que son diez, doce millones que cuesta hacer el reset del personaje. Es cien por cien factible. Así que, como esta más o menos considero la tengo terminada, solo me falta Paragon, me montaré el Pastebin y empezaré a sacar equipo. Bueno, vamos a ir subiendo hacia la caja. Vamos a venir, no sé en cuantos otros sitios está, vamos a probar con el de abajo. Porque a veces en los rangos te pones simplemente un 2 y otras te pone 3 de 4 o lo que sea. Tengo unas botas, mis botas tienen Nova Descarcha rango 4 y pone de 3 a 4. Me ha salido con el máximo, pero me han tocado ahora unas botas y dice Nova Descarcha 2 y entre paréntesis 2. O sea, no pone de 2 a 3, pone 2 simplemente. ¿Son sacras? Y eso lo he visto bastante. No, son ancestrales. Pues entonces otro pequeño bug de esos para regalarle a Blycer. Me acaba de salir un anuncio de Barbie en alemán. Me lo han dicho antes también. Por alguna razón Twitch ha considerado que o soy alemán o tiene demasiados anuncios en alemán y tiene que colocarlos. Y poco más. ¿En su momento sabía tener una conversación en alemán? Te hace muchos años. Porque se está moviendo el necro. ¡Bierpatrioten! Porque no sabe que este evento lo explotamos de otra manera. No, y había gente también. Estoy a tope de August. ¡Auftenbier! Me fui hace algunos años. Me fui de viaje a... Tenéis un goblin aquí arriba a la izquierda. Me fui de viaje a Londres me parece que fue. Y mi padre se vino conmigo. Mi padre es bastante una persona, como decirlo de forma sutil, sin estudios. El caso es que me preguntó cómo se pedían un café para meterse en un bar y pedirse un café sin problema. Y como quería uno para él y otro para mi madre, le dije, tu coffee. Vale, pues él aprendió que pedir un café era tu coffee. Y entonces él decía, se tiró como 5 o 6 días pidiendo los cafés de dos en dos. Y llegó un día que me dice, yo no sé qué pasa, que esta gente le pide un café y me da dos. Y todos los días le pide un café y me da dos. A ver, está bien, pero joder, ya estoy un poco hasta arriba de cafeína. Digo, ¿cómo se lo pide? Digo, ¿tú coffee? Digo, es que no se dice así, se dice three coffee. Yo también soy un poco, cabrón. ¿Cómo me pude reír del pobre? ¿Tú coffee? Entonces luego empezó a pedir tres. Sí, lo hice una vez, vi a ver a que le liaban y me dijo, ¡Ven por culo! Y se enfadó. ¿Pero se enfadó contigo o se enfadó con aquel opusor? No, se enfadó conmigo, sabe que le estaba tomando el pelo. Era muy evidente que le estaba tomando el pelo. Guil con hueco, actualmente tenemos abiertas las seis. G4, fue un seis. ¡Ah, buen negocio! Bendiciones. ¿Algo más? Sí. Vale, vamos a la caja de la derecha. Ah, estoy en evento aquí. Se ha desmontado bien. Vuelve si necesitas algo. ¿Por qué sale tan caro el reinicio de PJ en qué consiste? Porque te están pidiendo, mira, facultades, reiniciar todo. Reembolsar todas las habilidades me está costando menos de un millón, pero según vas ganando nivel cuesta más. Y cada punto de leyenda me cuesta cinco mil, pero luego acaba costando trece mil. Entonces estamos hablando de reiniciar un personaje entero que puede costar de seis a trece o catorce millones. Con nivel cien se vuelve muy caro, no solo por la cantidad de puntos, sino porque cada vez los puntos son más caros. Y porque el panel de leyenda no se les ha ocurrido dar a devolver por panel y tienes que ir uno a uno, que es un coñazo aparte de caro. No, no, pero eso es el tiempo. Joder, que no tiene precio. ¿Se puede cambiar el color del socket del anillo? Desgraciadamente no. Tienes que cambiar el anillo entero. Es caro en oro, yo entiendo. Está en la puerta de la guarida. El cofre. Está abajo. Ah, porque siempre. Sí, porque aquí he venido y no está, así que... Intuyo que estará abajo. Suele estar aquí en el recueco. Lo de reiniciar por paneles no lo iban a poner. Que yo sepa, no. Han metido un ítem que no ha caído ni una sola vez, o sea que entiendo que sencillamente no cae. Es un ítem que solo te dan uno por temporada. Que se llama Pergamino Amnesia, que lo que hace es que te reinicia el personaje entero. Gratis. O sea, tienes uno. Con lo cual, yo no sé quién va a usar eso. Es lo que te iba a decir. Molaría que fuera para usar siempre que tengas nivel 100. No, o que sea infinito, sabes? Que cuando seas nivel 100 que lo puedes usar. Y que cueste dinero usarlo, sabes? Pero que... Pero que te ahorres el ir quitando click a click el paragon. Tu problema es clicar, ¿no? Se te gasta el ratón. No, me parece aburrido lo de la leyenda. Debe ser muy complicado de programar. No creemos. ¿A los becarios de aplicar o a los becarios? Sí, yo no sé a quién tienen contratado por ahí, porque la verdad es que las cosas que veo de fallos es como... Pero si eso, como han podido fallar ahí. Sí, sabéis que lo tenían hace 20 años. ¿Por qué Diablo 2 Remasteres tardó tanto en rehacerse? Yo sí. ¿Por qué no tenían el código antiguo? Perdieron el código de su propio juego y lo tuvieron que rehacer en cero. Teniendo ya la idea, es una cuestión de hacer los 3Ds y demás. Y poco más, y coger y programar el juego. Pero ya sabes, toda la parte creativa no existe. Toda la parte de balance no existe. Es solo volver a reescribir. Dijeron que no se podía hacer eso. Cuando tenías a un montón de gente, que ya yo creo que les dio en algún momento vergüenza, haciendo mods, modeando, con el juego entero, rehecho. Hasta con rehecha la skin y todo, con un motor gráfico nuevo, todo. ¿Ya hemos abierto todas las cajas todos o falta alguien? Yo no he abierto la de abajo. ¿Qué te queda? ¿Cuánto está? No lo sé. O sea, no lo sé porque estoy en ciudad que no tenía hueco y... No lo vuelvo a ver el afable. Realmente era Nordblizzard. Nordblizzard creo que fue absorbida por Activision Blizzard. Tengo 176. ¿Qué tal va la build? Muy bien. Le he tenido que quitar el barbero. Me faltaba recursos por todas partes. ¿Y te sobraba daño? Me he hecho una 50 y uno con Aerokai. O sea, que entiendo que la build va bien. Por eso digo. Evento otra vez a la izquierda. ¿Qué? 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 Además es de los grandes, ¿no? ¿El del portal? Sí. De los que sacan boss. Boss que ahora con el barbero va a decir... ¡Oh! Y se murió. ¿Qué llevas de corazones? Porque peor el barbero es por saber un poco. El barbero el problema que tiene es que me roba recursos. El problema que tiene el barbero es que si me cuenta... Tú piensas que yo doy dos ataques por segundo y cada ataque hace cinco golpes. Estoy haciendo aproximadamente entre 10 y 12 golpes por segundo. El barbero se queda con todo mi daño y todos mis golpes durante cuatro segundos. Me está comiendo 48 golpes. Y esos 48 golpes solo me devuelve como si hubiera dado uno. Ergo estoy gastando 48 recursos. 48 no, estoy gastando 8 veces el recurso. A cambio de una recuperación. El daño está muy bien, pero... No, creo que no me renta. Estoy usando el corazón que me ha dejado un 20% de daño recibido. Que me parece muy bueno. Estoy usando el corazón de que se lanzan automáticamente los cadáveres. Y estoy usando el corazón de que lanzo automáticamente de cripto. Yo voy a volver a que esté lleno ya. Yo lo que no vendría ha sido bolos. También tengo lleno eso. O sea, que lo hice es poder tener 700. Y poner el corazón de más crítico menos daño. ¿A cambio de cuál? ¿Cuál pierdo? Porque ahora mismo tengo un 40% de reacción de daño. Y... Y el que se lanzan automáticamente los cadáveres. ¿Cuál me quitarías? Los creadores de Poids no son tan bien los creadores de Diablo 2 original. O me lo estoy inventando. Josh Mosqueira y Chris Wilson fueron los creadores de Diablo 2. Si no recuerdo mal. Y... Por ahí en medio entró también Guaya Chen. Tengo vuelta a salir el evento. El corazón que pones de defensa tienes que lanzar una defensiva. ¿No? No. La defensiva es para que haga daño. Dice... Si anula el 20% de daño recibido. Punto. Esa es la primera cualidad. Es un menos 20% de daño. Luego dice... Cuando usas una habilidad defensiva. Subterfugio, macabro, etc. Todo el daño anulado se amplifica por 250 y explota por infligir 16.000 de daño. Pero lo de si anula el daño es ahí. Eso no tiene más que decir. El que sí es condicional es el de... El de... Hostia, que malva. El de la de Crepitú. El de la de Crepitú. ¿Cuántas de estas tenéis para gastar? Abierto. ¿Sí? Yo tengo 200 y pica la voy a gastar y ya. Convierto lo común en especial. Vamos a guardar este. Terminado. Bendiciones. Y el de drenar recursos, protegerar recurso. Reformula la pregunta, Isa. Ah, el de que no me quitan recurso pero genera recurso. ¿Qué le pasa? Ya sé a qué corazón te refieres. Si valdría la pena ponérmelo. Ah, el que te drena recursos sin minions. El que te aumenta el daño un 90% pero a cambio te está comiendo un 5 de esencia por segundo. Esa es la hostia. Pero con esta vil es complicado porque 5 de esencia por segundo es mucho daño. Es muchísimo de drenaje. Ese sería increíble si tuviéramos una entrada de recursos lo suficientemente tocha. Pero creo que no la tenemos. Ahora ya sé a cuál te refieres. Te refieres a... Este. Este minion tiene sentido porque si tienes 15 o 20 de minion estás perdiendo 15 o 20 de esencia por segundo y te dedicas todo el rato a regenerarla pero aumentas un 90% el daño. Pero en ti perder 5 de esencia por segundo es una burrada. Pensad que mi lanza de hueso me está costando 20 de esencia. Cada 4 segundos me está quitando una lanza. Ese sería increíble si pudiéramos mantenerlo. En algún momento quiero probarlo. En algún momento me gustaría probarlo. Tiene que pegar unas hostias. Pero es eso. Te quema el recurso todo el rato. Vas todo el rato sin recurso. ASL suma es el que se te reduce un 90% la pérdida de recursos. Funcionarán juntos. Será factible. Porque yo no lo tengo de un 90%. Lo tengo de un 97%. Yo de esos me salió uno de 100. Pero el bonus luego de regenerar era más 5 o algo así. En vez de 10. Puede ser que me lo haya cargado. Puede ser que haya sido un gilipollas y me lo haya cargado. Lo tenía 97% de reducción de... Es morado, haciendo la mazmorra que hacemos siempre, nos hinchamos a morar. Claro, pero que te salga ese. Ya me estás quitando dos huecos. Estaría cambiando los dos de tanqueo por llevar un 90% más de daño. Me estás puteando. Pero de momento daño no te falta. Y cuando te falte daño necesitarás más tanqueo que daño. ¿Qué te parece el rogue? Muy bueno, muy buena opción. Vale. ¿Abrís un sigilo o abro yo? Y un segundo que estoy buscando cofres para gastar. Tenía 400. Está yendo fatal la cierra mismo. Abre, acepto y vais a ser. ¿Qué nivel? 40. Por ahí cerca. Que lo hagamos rápido y cómodo. ¿30 hay 8 entonces? Sí, me sirve. Muy bien. Tus plegarias han pasado a la próxima. ¿Con eléctrico? O con la... Copies de la misericordia. Si tienes daño no deberían tocarte. Poco habéis jugado. Sobre todo los que se te transportan encima tuyo con un rayo y mueres instantáneamente. Los bichos que llevan la cronosfera, que a esos no les puedes hacer nada. Los putos lobos que se hacen invisibles. Hay un montón de cosas que te van a golpear si o si. Tienes que tener unos mínimos de tanqueo. A lo mejor están hablando de mundo 1 y no de... Los tres corazones que llevo ahora mismo son los que uso el top 1 necro que llegó a nivel 100 en hardcore el primer... Me parece que en las primeras 30 horas. Suerte en tus viajes. Te pasa lo de los microsutering también. Sí. Y cosas peores. Me estaba haciendo también tearing ayer o anteayer. Uno de los últimos parches son terribles. Daño crítico de hueso, daño vulnerable y golpe de suerte. Tengo un anillo. Para Lilith, ¿qué corazones está en OP? Extra daño críticos, barbero. Y el de extra daño de recurso. El de daño reducido que explota, ¿no? El que te hace inmortal. El que cada 110 segundos está asimune. Este, cada 80 segundos está asimune. Y creo que a nivel 5 es cada 60. Creo, ¿eh? Si no me parece haber visto alguno por en el alijo mí. ¿Cuál es el que llama barbero? El que llaman barbero es un corazón que dice que cuando golpea se acumula todo el daño y luego explota ejerciendo ese daño. Es terrible. Gracias, hermoso. Yo vi correo de cuchillas inteligentes, así está en la tab. Más imbuido de Benio y va muy bien. Mucha movilidad y buen daño. Es de las mejores builds del juego. ¿Dónde puedo encontrar un carry para que me haga sigilos? Buena pregunta. Si te entras me lo cuentas. Te he visto, ibas un rato pidiendo que alguien te le vea a un druida. Ya estoy en el sigilo, ¿eh? Por si alguien... Yo voy ya. Ya he abierto todos los cofres. Sin prisa. Antes del boss os aviso. No, yo ya estoy. ¿Ahora están saliendo cada 3 horas? No, ¿no? ¿Quién, los bosses? No, es más tarde. Es el partido siguiente. ¿Qué pasa? ¿Que cuando es nuestra madrugada salen cada 3 horas? Sí. Algo así, ¿no? Me habían dicho. Qué putada. O me suena a ver los líos por ahí. Tampoco... O sea, no pondría... Yo creo que siempre veo cada 7. Yo pensaba que era cada 7 y punto. No, no, eh. Yo los de... Lo tengo para por la... O sea, lo que es nuestro día, sí. Sé que es cada 7 por la noche. No lo tengo muy claro. Pero no sé quién me dijo hace tiempo que salían cada la mitad de tiempo. Y no lo sé si es verdad. No, estoy puesta a comprobarlo a las 4 de la mañana. Pues igual tengo que jugar alguna mañana, otras no char para hacer el logro. Un día entero son 4 bosses. No, 3 bosses. Vale, bien. Ok. Si es con nuestra frecuencia es cada 7 horas. Son 3 bosses. Si es con la suya deberían aparecer más. En la ciudad va fatal. Si, pega como tirones. Como que me ha hecho el win wall este que no se puede pisar intentando yendo hacia el portal. Se me ha quedado ahí pillado corriendo en el vacío. Para que luego se quejen, eh. Joder. Es que le metíes un montón de caña a la pobre empresa Indy. Que te ha metido un parche hace 2 horas, hombre. Pensaba que es buena idea comprarme Diablo 4 para PS4. Es la única plataforma que tengo para jugar. Si, porque no. Es un buen juego y es entretenido. Y le están dando buen soporte. Incluso cuando por la razón que sea no podéis jugar. Os meten un parche para corregirlo relativamente rápido. Si, el parche hace un par de horas no va muy fino. Parece que algo de lo que han hecho no funciona bien del todo. Mañana tendréis otro hotpicks. Pero no sé si es el parche o que como antes estamos nosotros en un servidor jugando con el código viejo. A lo mejor es que hay mitad de servidores con uno a mitad con otro. Hijo, pide por aquí y os tienen toda la telemetría. Y cada vez que meten un parche y ven lo que va mal o lo que va bien, luego lo corrigen. ¡Fresh me! ¿Ha salido? No. Pero me gusta la frase. Bueno, cuando lo dijiste, ¿no te acuerdas? Es que de repente hiceipase ah. Pues me digo alz ups y patatambre, pues sí que está. Muy curioso. Hombre, yo es que siempre que oigo los tambores es porque sale el carrocero. Y si los estaba escuchando, lo que pasa es que aún no lo había visto. no no él no me había visto porque cuando tiré para abajo no no me siguió y de hecho se fueron los tambores fue cuando subí para arriba dije tiene que estar por aquí y si el corazón de crepitud el bueno es el de hacer enemigos cerca el de ser enemigos cerca y el de un enemigo cerca debería ser lo mismo porque en total se va a activar igualmente cuando te empieces con un enemigo debería ver como iba la ciudad como iba bueno ahora sí a vender me encanta esta mamorra por esto porque sales con un inventario en la mitad de la mamorra tú ibas el de crepitud y el de los cuerpos y el barbero no el de crepitud el de los cuerpos y el de 20% reducción de daño si me quito uno para poner el barbero me quito el de crepitud qué mal va que vas a que vas a que vas a que vas a va muy mal que vas a ti 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 sabes por qué están consiguiendo entrar los de play es verdad entonces habrá más gente lo que le está pensando un buen trato bendiciones con la bien que me he estado sin los de play estás a la puta calle es de eso nada de nada de esos comentarios que el racista es el otro ahora entre él no le gustan los de equis boker que es negra ha sido llegar aquí a basada y me ha petado no digo más marea de sangre y que basada para mí es mortal vuestra idea es posear contra el negros la verdad que no mi idea es no posear la mujer que el me 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 ¡Ayuda! ¡Te lo ruego! ¡He perdido esa porfa! ¡He vuelto a caer! ¿Qué? ¿Y has dicho que ibas a...? ¡Ay! Ha hecho que ibas a va muy mal y de repente ha desaparecido el grupo, así que he dado por esto. Le gusta jugar... ...con límite. Al filo. Lo que pasa es que no lleva el equilibrio y no lo lleva bien, ¿no? Me gustan mucho los cuchillicos. ¿Te gustan las petaletas? ¿Qué es lo que le pasa al negro? ¿Qué posiste en Twitter que no está arreglado? ¿Al nigromante? ¿Qué tenemos aquí un punto de pasiva que no nos dejan ponernos? ¿Eso no lo ha arreglado todavía? No. ¿Qué es lo que le pasa al negro? ¿Qué es lo que le pasa al negro? ¿Qué es lo que le pasa al negro? El MT con decrepitus con el barbero. Vamos a poner una morra con el barbero. Lo tengo por aquí en alguna parte. ¿Quieres que te abra? ¿Quieres que te abra...? No me dices a mí, ¿no? Sí. Ah, espérate que me lo he cargado, me voy a cargar el barbero. Tengo que poner el nuevo, entonces no la vais a ver. Que si quiero que me abra, claro, abre una. Eh... 48. La que tú quieras. Es justo. 48... A lo mejor vamos a hacer aquí muy juntitos. Para no resucitar más que nada. Bendiciones. ¿Algo más? Igual debería empezar a romper ítems. Me quedan 700 cristales velados. Que el padre te bendiga, dime. Son buenas sobras. Un sarrat. Esta es la del veneno. Pues ya sé qué tomarme. Va a ser divertido, ¿no? Con tanto nivel veneno. Ja, 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 ja. Sí. Yo también tengo una cueva de Uldur 40. La acabo de ver. Además, a esta le he metido algo guay. Y nos traba. Vale, pues tengo tres más. Y a fijo. Sí. No lo he visto. Que a fijo tiene. Digamos que no te vas a sentir solo en esta mamorra. La piedra, ¿no? Sí. Qué tío. Lo bueno es que vamos a pillar nivel. Hala. Nivel de Hedio. Alcanzar el 75. Da el 90. Siguiente igual, el 100. Ah, vale. El 75. Vale, ya lo he entendido. Sí, nos pide... Sí, sí. Una misión del diario que te pide el 75. Estaba aliándome con el pase de temporada y he pensado todavía, ¿no lo tenías? Y ahora solo me queda subir un sigilo al cien. Al 20. Que son 14 sigilos lo que me va a costar. A ver si hay que pegar un poco, ¿no? Sí. Me siguen sacando 30 niveles, pero gracias. A ti, al menos solo te sacan 30 niveles. A mí me sacan 30 niveles. Bueno, bueno. ¿Estás caído? No. ¿Estás sacando el juego? Sí, acabo de solicitar la entrada. El veneno ese es criminal, ¿eh? A ver, los que preguntaban por si poner el barbero o tal. Estáis viéndolo, ¿no? Estáis viéndose una 48 con enemigos que nos sacan 30 niveles y que los llevo resucitados un montón de veces y yo no me he muerto ni una. O sea, el tanqueo que te da los corazones que me he pillado compensan totalmente la pérdida de daño. Además está bien porque nosotros ponemos el daño del barbero y tú no resucitas. Trabajo en equipo. Totalmente, team play. Porque el otro negro creo que también llevaba al barbero, ¿verdad? Lo lleva. Tengo corazones de más de level 4, sí. Tengo corazones de level 5 y luego dentro de eso también está el E-Level. Tengo corazones de nivel 5 y de E-Level 800 y pico. De hecho, yo tengo puesto esto, no sé si ahora lo puedo pillar, 86, 80, al 78 tengo uno, sí, al 78 me puedo pillar otro. Yo tengo puesto que me quedan mejores corazones, ¿qué corazones usas? Uso el corazón de que los cadáveres se activan automáticamente, 20% de erupción de daño, corazón brutal, y llevo también el de Crepitus que es otro 20% de erupción de daño, cuerpo a cuerpo. No, pues no ya el barbero, o sea, que el que salta es el mío. ¿Por qué se lo habrá quitado? Por los recursos, imagino, ¿no? Igual que tú. ¿Qué posible? No veías nada, se estaría. O para probar, que el OT no recoges estaba en el suelo todo el rato, para probarlo que es no morir tanto, que pone el otro corazón. Dice que sí, la teoría de no morir tanto era la mejor vez. Yo creo que ha dicho que sé cuándo le vas a hablar del recurso, pero vale. Gato, le voy a perdonar. Gato, puedes��, ¿no? Yo ahora, sin embargo, no me veo el aura de crepitud, pero veo que se le aplica a los enemigos cuando me pasan cuerpo a cuerpo, o sea que debo de llevarla. Sí, yo estoy al lado de todo el rato. Yo no me la veo. Y el aura tampoco. Joder, chino. Me la he dejado muy a huevo. Sí, de huevo. He tenido que pensármelo, eh. A mí nunca me ha pasado eso. A mí tampoco, pero el chiste está ahí de toda la vida. ¿Tenemos el eventillo? Este sí. ¿Arañas? Es muy posible que podamos sacar un montón de experiencia. Tenemos un millón. Hostia, como sube. Por probar, a ver qué tal. Me ha dado dos sigilos, eh, en este evento. Bueno, suma los. No lo sé, pero dos sigilos. ¿En el evento solo? Sí. Cuatro en total, a mazmorra. Imaginad a cuatro necros aquí con todo el suelo automáticamente lleno de manchas de cadáveres. De... que los bichos tal cual aparezcan se mueran. Eh... 450.000 de experiencia. A mí dentro de lo que es mi barra, prácticamente no se nota. Pues, pues, yo he mirado, eh, antes de empezar el evento. El evento, 450.000 de experiencia. Ya estoy aquí. O sea, tenía millón novecientos, ya tengo dos millones trescientos setenta. Pues mira. Edus, muchísimas gracias por la sub. Que sepa que la sub este mes se agradece en el doble. Así que gracias, gracias, gracias. Ay, gracias. Me voy a vender. ¿Dónde viene tanto destello de hielo? Del mago. El mago lleva la build de... De... Nova. De Blizzard. Sí, que es una discoteca, eh. Segundo señor negro. Hay un pequeño detalle que no has tenido en cuenta. Que no es solo una cuestión de corazones, también es una cuestión de manos. Ja, ja, ja. No sé si hay tanta, tanta diferencia en daño o en tanqueo. O es una cuestión de... Puede ser una cuestión de posicionamiento. No jugaba en consola, eh. También puede ser que lo vea apuntar y el joystick y tal. Yo lo veo un poco pocho en las consolas para eso. Ahora me dices, ¿el 100 de hardcore era de consola? No, creo que no. Pero jugaba con mando. Pero en PC. Pues ya era el mando y lo he probado y no me... Sí, a mí tampoco me ha resultado cómodo. Lo que pasa es que si eres un streamer... Que estás acostumbrado a jugar Barili... Nicro, los drops de... De Spaz of Exile ya están. ¿Los has visto? No, no los he visto. Están en Twitter. Ahí te dejo el vídeo de YouTube. Por favor. Dos días y dos horas. O sea, empieza a las 12 de la noche. El portal y las salas. Hay un portal y una sala, sí. Entonces sí, los vimos en ese momento. Ah, es que los están poniendo ahora. No, los publicaron ahora... ¿Un mes? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Sí, eso sí, los vi. De hecho, creo que los tuite, eh. Nicro, no me llegan susurro para ver las builds of. Esquive exclamación sub en el chat. Si no te llega es porque tienes bloqueado que se te pueda susurrar. Y entonces tienes que desbloquear eso. Ahí tiene la configuración. LOL. Buena esa. Ya ves. De 800 además para encima. Y 2,9. Muy riquín. Hostia, la salió casi perfecta, eh. En la turno de 23. Secuoya, te lo acepto, encantado. Solo mejor hable los enemigos cercanos. Esperamos lo demás. Esa ya está nivel 100. No, ese ya el peto de toda Slashville. A ver si me queda mi otro también, ya. Pues me lo mejor y me lo cambio. El que llevaba era ya de 600. Había quedado por tu. Buen negocio. El miro de 660, eh. Pues te solicito ahora mismo, Secuoya. Tenemos un colérico. Así que, en cuanto me cambio, los dos primeros que susurren. Están cargando ahí. Preparando. Practicando. Sí, claro. Te matamos a Barsal Adormentado, sin problema. Llevas la Key. Te lo destruimos. Le pegas un lanzazo. Y le matas. Dos veces, de hecho. Llevo la colérica y la de Barsal. Perfecto. Pues te lo destruimos sin problema. No me deja solicitarte. Por ahí invitarme a tu grupo. No habrá. Igual no ha actualizado. O te invito yo. Invitar a tu grupo. Ahora ya le tengo una partida. ¿Sabéis alguna manera para farmear el casco único de Dura y Tormenta? La sé. Los cascos tienen un 5% más de probabilidad de drop en determinado tipo de mazmorras. Ese determinado tipo de mazmorras son aquellas que tienen enemigos de tipo ocultista o caníbal. Si quieres saber cuáles son las mazmorras que tienen ese tipo de enemigos, métete, escribe escamación Excel, te metes en la parte de Diablo 4 y pone ¿Cómo farmear ese legendario? Y te lleva a una web que te dice eso, cuáles mazmorras son las que tienen el tipo de enemigos que necesitas. Sí, esa es la de Mundo 4, la he atormentado. Hablando de colérica, ¿la receta colérica dónde se farmea? No existe. No existe la receta colérica. Si expresión de cadáveres actúa con la gema, ¿conviene agregar una nueva habilidad en la barra de acciones? Esa pregunta no está bien hecha. Lo que te dice la gema es que activa las habilidades de cadáveres en tu barra de tareas. En tu barra de habilidades. Estoy en la mazmorra, por si queréis tepearos. Aprovechando para limpiar un poco. Josiando que la única de cadáveres es explosión de cadáveres, pues conseguirás bastante mal, compañero. Mira. Habilidades. Filtro. Cadáver. Mira todo lo que tiene que ver con cadáveres. Aquí tienes una y aquí tienes otra. Dos habilidades. Una pasiva, otra, 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 otras dos. Esta también es de cadáveres. ¿Por qué esta me la marcas como cadáver? Ah, porque genera cadáveres. De hecho, la gracia del corazón no es tanto la explosión de cadáveres como las lianas. Las lianas son muy buenas. El hecho de que junta y aturda está muy, muy bien. El hecho de que junta y aturda está muy bien. Eh, colérico. Ha salido un colérico, equipo. Os lleváis dos por uno. A ver qué ha salido. Un pacto maligno. Gigi. El mismo. El mismo. Este queda mucho. Hay que acabar de recoger. ¿Qué era? Eh, rosa. Ah, por el otro. Ah, por el otro. Ah, por balsa o por el otro. El que queráis. El que queráis. No lo que... Aquí hay otro colérico. Ese poesito tiene suerte con los estos, ¿eh? Porque ayer ya no... Sí, sí, sí. Es el que me ha dicho... ¿Queréis otro? No sé si es su segundo o su tercero. Otro. Sus efectos de año en el tiempo. Me encanta. Te echaba de menos. O me ha tocado otra vez el pacto. No, bueno, Miski. Muchas gracias por ese prime. Vamos a por Barça. A ver si nos suelta el tercero. Nuestro récord está en tres en una sola mazmorra. ¿Y si habrá que te sale? ¿De qué es? De crepitud. Me la genera este corazón. Y dice que le baja a los enemigos un 20% el daño y un 40% la velocidad de movimiento. Eh, ahí no le has aplicado un crítico. Durante casi un segundo y medio he podido dispararle y hacerle daño. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gigi, ¿cómo se resetea un rare o cuánto tiempo tiene que pasar? Un rare, ¿a qué te refieres con un rare? Si eres un enemigo raro, un enemigo amarillo por el mundo, un élite, no se puede resetear. En algún momento respawnea en otra parte otro bicho. Y tan mal, ¿no? 800, daño de arrollamiento, daño de arrollamiento, básica, voluntad, enemigos lejanos. Hombre, te putea el enemigo lejanos. Le quitas la básica, le pones una core, tienes 3 de 4 muy buenas, te putea el enemigo lejanos, pero bueno, no está mal. Si vas a pulverizar, no está mal. Bien, ¿qué más tienes? Se supone que le ha caído 2 de nivel 800. A mí me han caído 3. A mí solo me han caído 2. A lo mejor me ha quedado uno tuyo. ¿Pero será porque lo ha vuelto a tirar? Porque lo habrá cogido. No tiene hueco y se queda ahí, ¿no? Los míos tienen todos modificadores de... De necro. No, si me han salido 2 amarillos. ¿Cuál es? Impulso mortal. Impulso mortal. Uh, pues está bien. Me está dando 2 rangos de impulso mortal, que son 6% de daño, 4,2% de daño, velocidad de movimiento y modificador a mí de antojo. Está bien. ¿Me acordé el mañana ir al aeropuerto? ¿Quién va a sufrir si no te acuerdas? Me está rumiando, eh. Tac. Tac o. ¿Sabe coger un taxi? Uf, le puede ser caro, ¿eh? Es una hora de taxi. Ya, pero aquí hay que haber un plan B, ¿no? Sí, no se queda en el aeropuerto a dormir, como Tom Hunt. Lo intentó Ramilla, creo que se llama el tío. Lo de pasar varios días en el aeropuerto casi lo detienen. ¿Por qué era ilegal el país en el que lo intentó? No habría zona internacional, ¿no? Te dejaban entrar 24 horas antes del billete y él quería pasar ahí 3 días y no se había comprado un billete cada día. Bueno, pues tuvieron que salir para una cosa y se tuvo que comprar otro billete para entrar. Y resulta que cuando consiguió entrar, como no cogió ese avión, porque lo que quería era quedarse 3 días, lo empezó a buscar la policía. Aquí están haciendo cosas raras, estás tontoando en el aeropuerto, ven para acá que te voy a explicar. Claro, porque has pasado el control y te están esperando en el avión para despegar. Correcto. Así que, aparte de la gilipollez, le saldría graciosa a la gente que estaba en el avión sentado esperando a salir. No esperan, ¿eh? Eso... No esperan, pero la policía el control de Adonan le dijo, ven aquí, ven que te voy a explicar. Esperan un rato, ¿eh? Por eso son las llamadas y todas las leches por una megafonía. ¿Y había facturado? Esperemos que no, ¿no? Y no, ya sí que... No, creo que no. ¿Cómo va a facturar por un avión que él sabe que no va a coger? Exacto. Capaz, ¿ves? No ofrezco brujería, solo magia honesta. Fracaso. ¿Quién? Eh... Adniv, gracias por ese prime. Yo seguiré poniendo mi parte. ¿Qué tal llevan la joyería? De momento va a ser un anillo perfecto, crítico, crítico, vulnerable, esencia. Y el corazón del bárbaro iba perfecto. Yo lo de Max esencia no se lo pongo. Los estoy tirando con físico. Crítico, crítico, físico. Y a este lo tengo que editar. Y aquí tengo crítico, crítico, suerte, lejanos. Eh... Invitamos a este chico o a alguien, que somos tres. Sí, al negro. Lo hemos echado un momentito para hacer el corazón, pero... Es que estabas tirando la... ¿Y qué? No, la he liado. ¿La has liado? Siempre la lías. El bárbaro sirve para todas las clases o solo está roto con el negro. Sirve con todas y está roto con todas. La he liado. Vamos a cambiar el anillo, gente. Vulnerables, suerte, crítico. Este está bien. Vulnerables. A ver, también la he liado que no ha leído. ¿Cuál será el del barbero? Esta gema. De hecho, la tienes aquí. Esta gema es el barbero. Hello. Hello. Palabie. Ok. ¿Cómo es que llevas que te subes 7k a 10k de poder de ataque? Y me sube a 11 y a 12. Llevo varias pasivas que me hacen eso. Aparte de la poción, llevo varias pasivas que me hacen eso. En plan, cuando das un crítico, ganas más velocidad de ataque. Cosas así. Voy a romper sigiles, a ver. ¿La tier list ha cambiado, habías dicho? Sí. No es... Bueno, pero Uldur y cosas estas se quedan igual, ¿no? Uldur será misericordiado ya, ¿no? Diría que sí. Luego la reviso. Vulnerables, suerte y crítico. Vamos a quedarnos con este, creo yo. A ver si alguien me ha aprendido los nombres de todas, macho, la tiene aquí. Uf, ¿probabilidad de golpe crítico o daño de golpe crítico? Pues depende de cuántas probabilidades de golpe crítico tengas ya. Los zarcillos me dan un 30% de probabilidad de golpe crítico durante 6 segundos y 60% de daño de golpe crítico. Y tengo una probabilidad de golpe crítico de... 33,9. Pues probabilidad. ¿Cuál es el resultado de la gemo Barbero? Yo la tengo en español latino y creo que es otro nombre. Barbarian. Esto. El Barbero dice que cuando golpea a su enemigo acumula daño durante entre 2 y 4 segundos y luego explota haciendo entre 10 y 15% del daño. ¿Me has dicho probabilidad? ¿Me has dicho daño? Probabilidad, ¿no? Si tienes un 30 y algo... Tengo 30 y canela, pero cuando se lanzan los zarcillos me ponen 60. Pues entonces daño. Teniendo más de 50 daño. Los zarcillos es lo que se lanza todo el rato solo, ¿no? Cada 3 segundos o algo así. ¿Y te dura cuánto el buffo? ¿Más de los 3 segundos? Dura 6 segundos. Pues ya está. Pero tiene que cazar a alguien, tiene que darle. No te compensa... Probabilidad para un boss, o sea, para un bicho cuando luego vas a matar a 200. Venga. Yo solo abro la que le gusta a Nicro. Nicro es feliz. Me falta ver si tengo la habilidad. Hasta un 10% de probabilidad de generar esencia. Sí, sí lo tengo. Y ahora me falta el poder, que es el de los cadáveres, que es este, que lo tengo de 23. Vale, pues acabamos de mejorar un poquito el anillo. Hemos ganado ahí otro poco de daño. Creemos aquí el aspecto, el rasgo, se lo inyectamos. Y ya volvemos a tener el aspecto, el rasgo, pero en un ítem con 5 mejoras. Está bien. Con un 16% de daño a golpe crítico, 16% de daño a vulnerables, golpe de suerte y 26% de daño con habilidades de hueso. Bastante mejor que el que tenía. Bendiciones. ¿Estáis ya dentro? Solo está dentro el necro. Yo no me metí aún. No me apetece estar correteando. Eres tú el que la ha abierto, eh. Sí, porque sé que le gusta a Nicro. Tanto la mazmorra como la fija. Esta la va a usar el mago. Creo que la fija este lo disfruta mucho. ¿El de las barreras o cuál? No. Qué barreras. Tenemos un 100% más de daño a gente con barreras. Eso lo voy a disfrutar, por supuesto, es bastante. Eso no lo he visto. ¿Cuál es el otro? Ah, el de las bolitas. La penumbra, la que a ti te gusta. Me encanta la penumbra. Y menos de daño a cercanos, este. Sí, este es antinosotio, por lo visto. Sí, sí, total. Por eso te he dicho que encima lo sabes tú. Digo, este. Yo he visto que era misericordia y eran bolitas. Digo, esto le va a encantar. Pues sí, la verdad. Sí, la verdad es que daño y yo no le hago nada. Bueno, es como esta arribísima. Oye, macho, no se puede resultar en paz y las pelotillas. Tres veces me he tenido que quitar. Mierda, no la he visto. Ay, señor. Tengo la manía de ponerme la barrera. Me van a pegar un guanso. Es que esa sota encima te la pones para evitar ir peor. Toma. Marea en tres minutos. Ya no sé si nos vale la pena hacer mareas. ¿Vais a querer hacer alguna marea? Yo no. Yo las hago por materiales, no por... Porque por drop y tal ya me da poco igual. Por almas olvidadas, básicamente. Tengo dos... Trescientas cincuenta almas olvidadas. Yo igual, doscientas cuarenta. Veintinue primas dispersos. Y... Casi trescientas rosas. Esta no la vamos a saltar. ¿Verdad? Prismas. Ah, prismas más defectoras. Eso es de matar goblins. O pues es de mundo, jefes, ¿no? De mareas. Me han pegado en lagazo. No me ha dejado saltar. Toma. No mueras, Onea. ¿Sabes que el daño de cerca... Bajito, bajito. Pues tirale la ventisca y aléjate. Va mejor el juego, es cosa mía. Es cosa tuya, va bastante mal, la verdad. Ah, que os habéis muerto. Bien. Sí. Necesito cambiarme, que me toque un poco decente ya. ¿Habéis revivido tres? No. No. Dos, han revivido dos. Por lo que estoy viendo. Hemos revivido dos. Por los números. Y lo malo es si vas huyendo pa' un lado y te comes la pelotita por ahí. No, pero creo que me ha pasado a mí. Esto es un 48. Los bichos a nivel... Nos separamos. Ciento dos. Sacan 28 niveles o 27 niveles. Pero no está mal. Gracias a habilitar dan la experiencia como si nos sacaran 10 antes de 28. A ver, también tienes un buffo de temporada, ¿eh? Ya, ya, ya. No, pero va a ser bajar la... O sea, esto ahora no renta salvo por el hecho de subir... Los bichos. A ver, la experiencia base sigue siendo alta, ¿eh? Pero sería la misma que si fueran 10 niveles menos. Como os veo un poco... Soros, voy a traerse un par de élites. Mientras no traigas pelotillas de esas... Prefiero los élites. Pelotillas. He visto a alguien asomarse. Me he metido para... Me he asomado, pegado las fazas para coger el agro. Pues yo me he metido dentro y los he congelado a todos. Ah, pues buen trabajo. Y luego ellos están congelados a ti, ¿eh? Sí, bueno, después de darle una vuelta entera a la sala. Jugando al correr la patata con los... Hostia. Eso rojo del suelo. Ah, es del élite. No puede haber más cosas en el suelo, ¿eh? Rayos, bolas de fuego en las pelotillas estas que nos persiguen. Vete hacia el verde. El verde también está en el suelo. No, pero digo para que la rosita, que es el que más lejos está. Hay un bicho, un rojo. O un hit. Un hit. Sí. Un hit. Un hit. Un hit. Un hit. Óste suel, güey, ni hijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 lo ha hecho. Y al primero que se ha cruzado la van, ¿eh? Adiós y buena aventura. Por si te interesa, tengo un drive con un cálculo de cuánto daño ganas con el corazón de aumento de daño crítico, reducción de daño de no crítico, por si lo quieres. Lo quiero. Pásamelo. Tiene que ser una burrada si tienes suficiente probabilidad golperítico. Entiendo que es un condicional de que tengas probabilidad golperítico es lo suficiente. ¿Estáis todos en ciudad? Sí. No. De hecho me has teletransportado aquí al entrar al evento. Estaba al lado tuyo cuando has llegado. ¿Cómo ves al roguer? Fuerte. 100% de crítico es 25%. Se ha muerto el otro... Definitivamente hay algo en la vid que no llevas bien, ¿eh? Pegarás muchísimo, pero no aguantas ni mierdas. Hay algo en la vid que no llevas bien. ¿Tú lo aguantas? ¿Una bomba de estas? ¿Personajes? Yo la aguanto. ¿Paragons? ¿Vosotros no? Además no me quita ni media vida, ¿eh? A mí la bomba me mata de una. A mí también. También te digo que si la intento tanquear ahora me pilla con barrera y con barrera me mete todavía mal. ¿Cuántos personajes te conviene tener en la season? ¡Coleccionalos todos! Uno. También hemos... Trumpet, el bote para el enlace. Un pie se lo anicro directamente. Por mensaje privado. La vida y un momento solo de Benigil bastante intenso. Sí. Y yo. No sé cómo ha muerto. Efectivamente, yo creo que ha sido... Bueno, la habilidad se ha quedado pegada. Me cago en la p***. Por conveniencia... ¿Qué significa para vos conveniencia? Los que tengas ganas de jugar, te gana de jugar uno, te conviene uno. Tienes ganas de jugar dos, te conviene dos. Aprovecha que no te quitamos el recurso. Lo estoy aprovechando, mira cómo baja. Por eso digo. Mi sugerencia es que juguéis uno si podéis elegir. Porque en el momento que juguéis dos, hay cosas que ha conseguido el primero que ya no se lleva el segundo. Si querés jugar 20, creo que no tenés espacio. Pero podés jugarlo, borrarlo si vuelve a regrasar. ¿Lo aguantes? ¿Sabes si han arreglado lo del boss que te he dado todos los ítems con el nivel 800? Lo han arreglado, dejándolo puesto. ¿Me ha salido qué? Como a mí, el crítico asqueroso. Te puedes ver el 8. Es un poco malo. A mí, yo, todas las veces que me salen esos cuantos, me sale igual. El crítico bajísimo y la parte de abajo de golpe de suerte, bajísima también. No me ha salido nunca ninguno con 8, 20, 8, 25, 7, 20. La cuestión es que lo sigo buscando, pero... Recompensa más un guante normal con lo de más 4 esquirlas y tal, yo creo. Tampoco tengo más 4 esquirlas, tengo más 3. Bueno, pues ese es el de más 4 esquirlas que está acá. Te compras otra cuenta y ese otro, ¿sí? También esas otras esquirlas. Ese guante es el que tengo. Joder, está mucho mejor. Te da 3 veces más crítica. Ya, ya. ¡Es que falta poquitos para el exilicon! A lo que les importe. ¿Me explicas cómo se lee esto, compañero? Lo que entiendo es que gano 43,5 de daño. Y es un incremento de daño el 18,13%. O esto es en este caso particular y aquí lo puedo manipular. Lee la leyenda. Direcciones. Pon tus valores en las cajas verdes. Yellowbox is your answer. Ah, vale. Pero no lo puedo manipular, ¿o sí? Sí, ¿no? Si estás en... Bueno, pones a la lectura, ¿no? Arriba. Cámbialo de solo lectura. Para usar el cálculo, lo tienes que copiar. Te lo tienes que descargar, me parece, en archivo y tal. Vale, luego le he hecho mis tazos y me lo he escargado y eso. Decía por pasármelo, compañero. Léelo, amarillo. File, make a copy. Es que yo no tengo nada que ponga file. File, el file. 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 Daño de golpe crítico 119,3 de hueso y daño de golpe crítico genérico 249. Uy, ¿y cómo lo hacemos? ¿Lo sumo? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno. Pues tengo 350, 68, 368 de daño de golpe crítico. Mi probabilidad de golpe crítico es de 30,9. Heard, 75. Heard, 75. Mi corazón me parece que es de 80, puede ser, 89. Vamos a dejarlo en el de 75. Punto 9. No, algo no hiciste bien en el de crítico. Me sube un 1,14 el daño. Y pone a la izquierda tu daño. ¿Y dónde saco mi daño? El daño del arma. 2.635. Me sigue subiendo un 1,14 el daño. ¿Lo he hecho bien? Sí, igual no te lo calcula, no modifican nada. 2. Parece que esto no le importa un pimiento. Porque no está en verde. Las instrucciones ponen que no toques lo naranja. Vale, no toco lo naranja. Pero esto ya está. Tengo una probabilidad crítico de 30,9 y tengo un daño crítico de 368. Y el corazón no le toca. Vamos a fingir que el corazón es neutro. Con 50% de crítico es cuando empieza a funcionar. O sea que no te sirve de nada. A ver, en realidad yo tengo un 60.9 cuando se lanzan los zarcillos. Si nos ponemos así, que entonces me da un 10,47 que tampoco es que sea gran cosa. Mira que lo ha puesto claro, ¿eh? ¡Dot, not, touch! Los zarcillos me dan un 30% de probabilidad de golpe crítico. De hecho, los zarcillos también me dan otro 60% de daño de golpe crítico. Así que 428%. Con lo que gano menos todavía. Y si nos ponemos así, creo que tengo crítico en contra de amigos vulnerables. El fragmento de hueso lanza infligen daño adicional. Ah, no. Daño adicional. No es daño crítico. Pues sería así. Este es el resultado. Me sub 9,41. El barbero me da bastante más. Pero está bien. Está guay. Curiosa la herramienta. Ah, buen negocio. ¿Meteis otra? ¿O vamos chapando? Eh, puedo meter. Pero hay que tirar a este de la parte. Le he dicho que se iba a 5 minutos. ¿Que se iba a qué? Que se iba a 5 minutos. A la puta calle. 5 minutos. Cueva de Uldur 40. Nostraba 41. Y Comdor 36. Hace una media de tu daño crítico, no crítico, sin corazón. Y luego una media igual con el corazón. A veces rentará y a veces no. Porque has cambiado a 369 el daño crítico. Y 400 y pico. Y te salió que haces menos daño. No. No es que haces menos daño. Es que el corazón es menos efectivo. Vale, solicitame unión. Pienso hacerme una build meme con el necro. Equipo del principio del juego, pero ancestral y guadeña también. Solo esqueletos. Vale. Fuerte, que te diviertas. Adiós tienes, David. Me he salido para que me solicitara ya, si no tenías que esperarlo a él. O te invito yo. ¿Por qué no lo hemos tirado directamente? No me dejaba. ¿Qué has pensado? ¿Que me he caído? No, no. He visto que faltaba uno y pensaba que la habías tirado. Y me habrá sido cuando he visto que no estaba. Que estaba él y tú no. Lánzala y señor vasco solicite. Hasta el verdor. Esa es. Oh, no me deja. Me dice que ya estás en un grupo. Tienes que abandonar ese grupo primero. Hola, guapo. Hello. Follow me. Ok. Ok. No te haré mucho tampoco de chapar, gente. Mañana tengo que conducir un poco. Y además que... Ha sido un día intenso. Quiero grabaros el vídeo del negro. Igual os lo grabo esta noche. Igual a las 11 y media, en una horita o así, chapamos. ¿Cómo vas, Alfie? Alfie debe ir muy bien. Ok. 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 No te has molestado el de los modificadores, ¿verdad? ¿Por? Tómate la molestad del de los un momento. No quitan recursos, ¿no? No. Hacen algo mucho más interesante. No te estás coscando todavía de lo que es. Espera, es que estoy mirando. No hace falta que mires, solo hace falta que juegues. ¿No ves que todos los bichos tienen algo en común? Para mí, a ti. Ah, la de su presión. Sí. Pero eso te da igual. Tienes mucho daño, ¿no? Eso te da igual a ti. Yo cuerpo a cuerpo no hago nada de daño. Y el otro negro también. Acabas de quitar a los dos negros de la parte. Ah, espera. ¿Su presión es solo cuerpo a cuerpo? Supresión es la crono. Nuestro daño se basa en que la lanza vuele durante un montón de metros y se subdivida en cinco. Vale, pero no tienes problema, porque yo te lo congelo y se le va la crono. O se le debería de... Vale, si tú consideras esa posible posibilidad, por mí, perfecto. ¿La manera más eficiente de levear es haciendo Nightmare con mobs de un nivel más que yo? No. Tampoco sabía que su presión era la crono. Es haciendo mobs con... Es haciendo sigilos con 100, 200 niveles más que tú. Todo aquello que puedas hacer en menos de tres minutos. Porque parte de la experiencia te lo roba el cerrar la mazmorra. Entonces, si eres capaz de cerrar una 10, ese es tu mejor punto. Una 20, una 30, lo que puedas cerrar en menos de 10 minutos. Un nivel por encima de ti, eso caducó ya. ¿En qué momento es cuando anulas la crono temporalmente? Cuando los aturdes. La crono es una habilidad activa y cuando se quedan aturdidos se les quita. Mira, por ejemplo, ahora voy a quitársela a este bicho. Para quitársela a estos bichos tengo que meterles control de masas. Tengo que hacerlo del cadáver. Él, por ejemplo, ahora los congela. Los congela. No tengo que congelar ahora. Se lo ha quitado durante un segundito. Con los cadáveres también cuando los saturno se les cae. Me compré el pase premium, lo tengo a nivel 10 y no me dan el caballo ni la armadura del caballo. Encima, no puedo evitar enviar report in-game. In-game no. Puedes meterse a los foros. Pero de todas formas el tema del pase, deberías tener un pase a nivel 0. O sea, deberías tener un caballo a nivel 0. Tu primer nivel de pase debería ser un caballo, si no recuerdo mal. En los foros hay un correo de soporte. No me acuerdo cómo es. Blizzard, arroba, 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 soporte. Que está activo. Que está funcionando y que están contestando con bastante frecuencia. Por cierto, el tema de la crono, aparte de con el stun, ellos solos de vez en cuando también se lo quitan porque sí. Como si tuviera una especie de rotación. Sí. No, vaya. ¿Qué es la crono? Eh, esto. Esto es lo que yo llamo crono. Ese circulito de supresión que anula mis habilidades, yo lo llamo crono de cronosfera. Me anula los proyectiles. Y la anulación de proyectiles en Diablo 3 se hacía mediante cronosferas. Pero, pero... He hecho un esfuerzo por no raguear. Tengo que actualizaros el tier list de... De mazmorras en castellano. Que lo han actualizado y estaría bien. Hay más mazmorras en la ecuación. Sorry. No pasa nada, compañero. Hemos hecho lo de siempre, cuando te echamos y ya está. Yo lo he puesto en el chat antes. Como te lo explicabas tú. Lo he dicho, lo he dicho, patando. He dicho que eso, que me echarais. Y no, la sabana. ¿Y si pasa? ¿A poco? No, se le saluda. Bueno, si te cae bien, sí. ¿A poco? Hay que ser educado. Lo educado es devolver el saludo, no saludar. Está ahí al borde. Sí, lo que no sé es por qué lo he vuelto a meter en la partida. Vamos a kickerro. ¿En qué nivel sería correcto farmear la filo infernal? ¿Qué es la filo infernal? ¿Es una mazmorra que estáis limpiando? Sí, no sé por qué me he puesto a limpiar y... Y los demás a morir mientras. Lo que más renta, en mi modesta opinión, es el cogerte una mazmorra, la que más rabia te dé. Y ponerte a hacer élites y objetivos. Y ya está. Élites y objetivos. Si puedes cerrar la mazmorra en un minuto y medio, abres otra y otra y otra y otra y otra. Élites y objetivos, élites y objetivos, élites y objetivos. Todo el rato. 137% de velocidad de movimiento. ¿Es justo? Ah, buen negocio. Bendiciones. ¿Algo más? Uh. 811. Adiós. ¿Qué va a ser? Adiós. Son buenas sobras. El de zarcillos. Hostia, que valores más bajos. Llévate lo que queda. Negro, builds que recomiendes. Druida, Erald Thunder. Me parece buenísima. Muy entretenida. Druida... La de... La de evaluarte. Me parece bastante entretenida y muy potente. Creo que también es bastante entretenida la build de druida de... Despedazar. ¿Qué mamá morra habéis abierto? Ahí está. Una oldur. Buena. ¿Qué haces por responder a todo siempre amable? No sé cómo aguanta 300 veces las mismas preguntas. ¿No conoces la historia, Aymarix? Yo te la contesto. Hace algún tiempo, no mucho, quizá unos cuantos años. Más de 8. Sí, hace unos cuantos años. Yo me metí en un stream. A mí me gustaba mucho un tío que se llamaba... Chincheto. Me gustaba mucho su stream. Y tenía jugando con él siempre a StarCraft. A mí me gustaba mucho ver a StarCraft. Lo tenía con él jugando a Milikwa. Pues en alguna que otra ocasión hice alguna pregunta. Y en vez de contestarme que le costaba lo mismo que humillarme. Lo que hicieron fue humillarme. Y aprendí la lección. Que teniendo en cuenta que tiene el mismo coste. No sabes si una persona que te está preguntando puede estar viniendo del hospital. De tener una persona mal. Y viene aquí a batirse un rato. No sabes si te puede venir una persona que... Yo que sé. Que lleva preparándose una posición. Está hasta arriba de trabajo. Lo que sea. Y este es un ratito de evasión. ¿Qué derecho tengo yo? Teniendo en cuenta que me cuesta lo mismo. De contestarle borde o de no contestarle. Pues... A cambio... Les pedimos que se coman alguna que otra... Travesurita. ¿Qué hacemos por ahí? Como por ejemplo... A veces les repreguntamos. A veces les decimos. Oye, ¿qué pasa si quiero jugar esto sin este único? Mira, una de las preguntas que me están haciendo estos días. Y me la hacen sin parar. Es... Estoy jugando druida. Y no sé qué pasa. Que es transformarme en lobo. Y me desaparecen las habilidades. Tengo el vídeo. Tengo la guía. Tengo la explicación. La build no funciona sin el yelmo. Todo el mundo poniéndosela sin el yelmo. Porque el yelmo no le ha caído. El yelmo dice que las habilidades de rayo se convierten en habilidades de lobo. Ergo, cuando te transformas en lobo. Las mantienes. Porque el lobo lo que hace es que solo deja lanzar habilidades de lobo. Bueno, pues tengo un montón de preguntas en YouTube. No sé qué pasa. Que es transformarme en lobo. Y me quita todas las habilidades. ¿A que no llevas el yelmo? No. ¿Cómo lo sabes? Soy muy listo. Y mira que las notas es lo primero que pone. La build no funciona sin este yelmo. No sale. No sale. Le eres la baja. Hemos resistido contra los násteros. La has abierto tú, ¿verdad, Patató? ¿A que le gustan las pelotillas? a quien le gustan en Sanicla a mi me joden bastante parece increíble que solo haya un foro en inglés para poder reclamar te lo voy a decir de una forma que lo comprendas Blizzard, si no ha cambiado nada desde hace dos años y creo que no lo ha hecho, no tiene sede no tiene oficinas, no tiene personal en ningún sitio que no sea Estados Unidos cerró las oficinas de España, de Alemania, cerró las oficinas de todas partes y solo conservó, si no recuerdo mal una oficina de reclutación de personal en Francia, todo el resto de personal que fuera ajeno a Estados Unidos fue eliminado mi contacto dentro de Blizzard dejó de ser el contacto hispanohablante que teníamos los creadores de contenido españoles y pasó a ser la latinoamericana de hecho primero pasó a ser la latinoamericana luego directamente nos pusieron a la web porque creo que la latinoamericana ya dejó de trabajar la cantidad de de gente desatendida por parte de Blizzard es importante pero les va bien así que tampoco es necesario que lo hagan diferente pero que Blizzard ya murió ahora solo queda Extivision ¿sabes si en el druida los compañeros que se transforman en hombres lobo arreglaron el bug del que aparecía encima de los mobs y no atacaban? la verdad que no lo sé sé que son una puta basura los he estado jugando y cuando atacan dan bastante pena no tienen multiplicador los números son bastante buenos no hemos leído en las notas del parche que arreglaron esos bugs lo que es lo que pasa es que tampoco quedamos volando a los bugs aunque son entretenidos yo los que más leo son los de Path of Exile porque te enteras de cosas que ni siquiera sabía que existían me acuerdo la temporada que nos explicó Taco que uno de los exploits que habían arreglado era que salían mirrosar todo el rato y había gente que tenía varios mirros la primera noche no me acuerdo que era haciendo igual era con Rit o algo así no con 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 Alba con el este de Alba que es una mecánica que no usa nadie a saber como coño se darían cuenta pues soltaba mirrosar todo el rato una de las salas lo descubrieron empezaron a exploitearlo y se hicieron varios mirros calandros la primera noche tardaron seis horas en arreglar o algo así suficiente si se nota cuando se rompe el mercado con ese estilo de cosas Taco dice que no ¿por qué nunca me enteras de ese tipo de cosas? te enteras cuando ya están arregladas el problema de ese tipo de cosas es que no estamos en el sitio adecuado para aprovecharlas cuando salen porque aunque te enteraste no estás en el sábado haciendo Alba en torno 16 yo al podio no vuelvo es el juego en que me he dejado las dinero hoy van de ese palo hoy van de ese palo he leído ya varios comentarios que dan puto miedo ten cuidado no sé que está pasando hoy pero los cuadernillos rubios esta gente no los ha olvidado deben estar muchos desde el móvil pero todo lo contrario yo me dejé un montón bastante dinero también y con más razón vuelvo a mirar que lindo que es mi oso que tengo para jugar en Delve que linda es la florcita que tengo en medio en Cuántas pestañitas que tengo aparte en mi caída está tan bonito por cierto estáis invitados en creo que dos días que quedan ahora dos días y una hora abrir aquel stream de micro que va a hacer cobertura de la selcon dos días y una hora falta gente lo de la hora es importante que me ha hecho gracia y una hora sí vais a ver a micro diciendo pero sueltan el pollo a la botella blizzard ah no espera a quien también vais a ver es a taco lo recojo mañana a la estación taco si acuérdate taco al aeropuerto la verdad que no sé si viene nave o en avión fíjate que voy a ir al sitio que no es él me ha dicho la ciudad yo le he dicho sí, 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 sí cuenta con mi espada me ha dicho déjate la guardada y le he dicho a la hora también además del team cuál versión del diablo 4 me recomiendas comprar la barata valía la pena en mi opinión valía la pena la intermedia o la cara cuando te daban días de acceso anticipado ahora mismo la barata es la que vale la pena es una estrella en el vale ya sé lo que la diferencia entre la básica y la media es el paso de batalla ¿no? no, también hay una skin de caballo si no me equivoco no te creo bueno, ¿viste el precio de las skins? a lo mejor no he usado la skin de caballo esa me parece bastante feucha estaba bug por cierto le han añadido pétalos yo la usé el otro día y ahora tira pétalos por donde va pero eso no era así siempre a mí en temporada 1 no me soltó ni un solo pétalo temporada 1 es ahora temporada 0 un DTA pues sí yo la usaba es la que usaba y yo veía los pétalillos esos pues a mí no se le mostraban como me gustan las supresiones estoy siguiendo tu build de pulverizar cuando transicionas a 50 plus ¿de dónde se saca la vulnerabilidad? en vez de cambiar tormenta de rayo por aguja de tierra gracias la vulnerabilidad creo que la sacas del glifo exploit y tormenta de rayo por aguja de tierra sí diría que del glifo exploit si no lo lleva pónselo creo que se lo puse pero si no lo lleva pónselo y la skin esta de temporada está bien o sea para el precio que luego te cobran las otras skins pues es lo que he dicho yo y luego tienes para la del culo y ya está pues te ves con ganas ganas ¿no? claro pues si dices con esto no me ha dado suficiente ¿la pagarías 10 euros por verle medio culo a la rogue? pues no he dicho nada no pero ya lo pagas me refiero que es un extra ¿alguien se toma la molestia de mirar cómo es la skin gratuita? ¿cuál skin gratuita? creo que esta es la skin gratuita con los colores originales que no sé cómo se ponen igual así a la derecha la X esa el original es la X tienes que dejar pulsado sobre el botón que es una X que parece que te va a quitar todos los tintes esta es la skin que regalan esta es la skin gratuita de vendedor de vasijas nivel 3 o 4 de diario te da esto este peto y otro nivel creo que es el 20 y algo te da este pantalón esta es la skin gratuita la temporada los que no tienen el pase de batalla esta es la skin creo que también hay zapatos y guantes que son como de maderita y con forro de pelo es para ir de interés del pueblo este en el que estamos ahora es para ir integrado esas y esas ese es el lote completo hostia da bastante vergüenzilla lo que creo que no hay es casco creo que el casco no por aquí hay una si si hay como una tela ah perdón pues no lo he visto nos da un poco como de vergüenzilla este bicho hostia parece parece el prota del Final Fantasy 1 en serio parece el de One Piece si lo pones sombrero pero es gratis no me lo has de pago esta guapa hombre la verdad es que esta armadura al necro le queda muy bien bueno vamos a echar todos en general más o menos no habéis abierto otra no no era la última no te doy más he dicho aguantar hasta y media ah vale voy a hacer un esfuerzo por ti de la manera me ha tirado voy a entrar un esfuerzo por ti para que veas que te aprecio bro no no me llames bro nos toca comodoro pero si ahora me iré a cenar ya habéis abierto no gente se os quiere hoy os he publicado creo que 7 o 8 vídeos en youtube pero si he abierto una ahora mismo vos que frondoso nos traba está sin hacer cancelar porque no puedo cobrar más de esas ciencias de diario porque te pide nivel se van desbloqueando con niveles por ejemplo a mi ahora se desbloquea al 78 hasta el 78 no puedo pillarla luego de pronto al 78 desbloqueo 2 al 80 desbloqueo 1 al 82 desbloqueo 2 al 86 otra al 89 desbloqueo 2 y así falta un sigilo al 20 y tendríamos el nivel 6 al 100% y aquí me faltan un montón de bosses de mundo y alcanzar el nivel 100 la verdad es que eso de que hasta determinado el nivel de 3 es para que no sea pelu para que la gente que ha pagado y tiene ventaja pero yo creo que está o sea está bien hecho pero mal calibrado yo creo que habría que bajar los niveles porque para cuando llegas a nivel 40 has llegado a ese punto del diario pagues o no pagues creo que es la idea ah no no por eso pero en verdad esa ballesta van dos veces aguanta eh la ballesta tiene lo de vida aumentada el que no aguanta soy yo eh al fin nos vamos a quedar con la parte creo hasta luego que descanses sabes al fin le hicisteis muro 4 pues eh si quepo quepes si no ocupas mucho más tenemos una morra llena de ballestas al roga le encantan te veo por aquí y yo te leo por ahí para que sirve la ceniza para asignársela a determinados buffos de la temporada y coger bonus como por ejemplo más experiencia más oro tú has visto lo que me ha hecho Arti si y yo después de matar a todos más alta encima y me ha partido la cara me ha dicho que has matado a los otros pues ya verás que ha sido el perro si el perro de un salto no a mí no ha sido el perro de un salto a mí ha sido el que les he saltado yo encima los he congelado pero él había tirado una habilidad que te atraía y me han atraído y me han dejado pues ahí enterrado entre todos son muy atractivos me parece curioso que cuando tú matas los bichos normal no dejan cuerpo y cuando los mato yo congelados se queda ahí el hola ¿hay alguna manera de saber cuántas horas llevo jugadas? no eh no pegados son traguerrechos entiendo que no vienen ¿no? al fin sí estoy haciendo hueco en el inventario porque cada vez que voy contigo acabo lleno vale hoy le ha pasado lo mismo a Ero pobrecito es que no me da tiempo a vale tranqui tranqui en Xbox si te dice cuántas horas llevo jugadas una ballesta ¿qué te ha matado a ti? una ballesta hasta ahora hasta ahora hasta ahora no me estaba mandando la ballesta por eso se estaba tanqueada la ha explotado y ya está vos querés cambiar el aspecto de tu personaje creo que en el armario lo podés hacer no es que es un 48 aquí cambiando el color del pelo y esas cosas el pelaje de las formas cambiadas tipo lobo oso se cambia es igual al pelo de la cabeza dijeron que iban a cambiarlo de editar pero el pelo de la cabeza no te lo puedes cambiar una vez que lo has elegido puedes cambiar los tatuajes pero eso dijeron que lo pensaban ponerlo que no es el fondo dijo la chica que quería un nivel de personalización más alto dijeron que sí que te iban a permitir editar al personaje además en el caso del durida tiene más gracia porque si no que te haces un durida nuevo que quiere ver un color el de 4 armor y puedes verlo no bueno pero eso no está completamente permitido por Blizzard porque uno de los términos y condiciones es algo así como que no le vas a pedir tu puedes tu puedes está presuponiendo que o se lo han leído les importa lo más al menos pero tengo que disimular porque empecé a leer pero una coño a quien fuera el gancho se lo he parado la ballesta esta de aquí velo voy me estaba cargando la ballesta que me ha puesto la ballesta en un segundo aquí no bien ballesta los dejan congelados aprovecha pero pégale al de detrás lobo pero dispara carnicero deja esos y me dejan de perseguir y de matar sí voy he visto otra vez la misma interacción le he quitado toda esta vida yo solo ayúdame cabrones no no funciona no funciona no funciona lo del corazón hostia ahora que lo pienso llevas un barbero ¿no? yo no pero no oh me ha matado empanado mientras te pega a ti ¿qué tal el parche que lanzaron? ¿arreglaron los bugs? ¿y algunos bugs arreglaron? para stunearse mierda le queda nada para stunearse listo dale ahí se nota el barbero FRESHMED si te pones el pelo verde el oso es verde si 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 mola ahí dices a ver como sería rojo pues te jodes si te crees una ballesta deduzco eso tibaj que había una ballesta porque he visto la flecha y tu tumba vaya no puedo ir contigo ni cruestras en nivel de mundo 4 yo no no lo tienes pero si te hemos preguntado si lo tenías desbloqueado no 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 pero nada porque no haya contestado algo hicieron que a mí me va mejor el juego no sé si es como una semana así y una semana no acá tenemos al testeador Patato ¿cómo van hoy las caídas Patato? pues creo que incluso peor entonces me quedo donde estoy ¿no? yo si quieren aterruseamos en un momento aterruseamos la guarida si es un momento literalmente vale la ballesta esa no tiene sentido o sea vete yendo a la guarida Alphine a la capstal avanzando lo que puedas estoy viendo aquí una ballesta muy arruinosa voy a vender la perdida ballesta no es la que metes ni la ves cuando pero pero vale a ti wow ahora tienes el teleport ahora puedes hacer tú las veces de puleador pero si el teleport siempre lo he tenido ya ahora el teleport es útil que raro que han rependido el bot uy no está parre viva oh se tomó el palo el bot lo tiré yo lo tiré yo manualmente ahí está ahí aparece ahí te lo puse en hilo esta es la puerta de la mamorra el nivel de mundo 3 entra y ve avanzando o no puede este avanzote pues no he inventado pero creo que es un bicho de nivel 70 ¿no? o 75 no me acuerdo ya estoy llenísimo yo también mira cuánto que queda para hacer una un bicho vamos mira mira ahí ha salido mira que vuelta marea negro yo no quiero mareas es difícil empezar de cero dejé de jugar un tiempo solo había temporada terminado la historia no no lo es no lo es es justo es justo ¿os imagináis un filtro que digas o me sale esto o no veo el ítem para vender también rollo eso por ejemplo es el filtro de las epoch en las epoch tú le dices solo quiero que me enseñes guantes que tengan esto 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 y esto todos los demás guantes si los ves los ves como desiluminados y entonces sabes que esos ítems directamente no te dan lo que tú quieres y los puedes borrar del tirón qué bonito sería tiene ya como 6 años o algo así contra un bicho blanco puedo es justo ¿cómo me conviene empezar a alevear la temporada? métete en youtube micro for fun estrategias del video tienes varias elige la que más te guste y disfruta yo por ejemplo usé la estrategia número 4 meterán filtros a priori no Blizzard no ha dicho nada al respecto y nunca los ha metido de hecho lo único que ha hecho al respecto ha sido borrar los filtros que otra gente ha metido y banear por meter filtros ¿tú qué hace? ¿hace filtro o qué hace? vamos a ver un capitulillo Pau de adolescentes metiéndose mano y haciéndose cosas sí que es importante conocer cómo se construyen ciertas cosas como una aplicación es importante conocer cómo se hacen las aplicaciones qué investigaciones se hicieron claro que sí fue lo primero que hizo nada más entrar a Monclo a cambiar el colchón claro yo estoy ya con Alfie yo lo he solicitado pero no me hace hace bullying por lo visto llévate lo que queda ah no si estoy en el grupo pensaba que me iba a cambiar hay actualización se sabe para qué es parcheo de diferentes errores bugs exploits ¿por qué diablo no permite atoms? porque es súper injusto que le metas atoms a este programa este juego tiene jugadores de consolas ¿cómo controlas que un jugador de consola tenga la pedazo de desventajas que supone que un jugador de PC tenga atoms y el de consola no es terriblemente injusto que se compre en PC entonces como el juego pretende tener cierta igualdad pues no le permite a nadie punto ¿sabes ese juego que no está en consola que se llama World Warcraft? ese sí permite atoms aparte para cuántas habilidades tienen en WoW y cuántas habilidades tienen aquí sabes que el WoW sí que está en consola pero porque el WoW se sabe que tienes un teclado y unas macros para bindear todo y aquí están limitados los 6 botones del mando el WoW lo puedes jugar en la Steam Deck ahora como que no he escuchado ese comentario por nuestra amistad y esas cosas vosotros tenéis de eso yo con patatos sí él conmigo no sé pensaba que te refirías a la consola han corregido lo del corazón colérico ¿qué es lo que hay que corregir? que eso le gusta a Blizzard que esté así qué manía todo el mundo con corregirla cuando corrijan como cuando corrigirán los daños verán cuanto más se acostumbre la gente mejor más que hablar al lobo el bufo de al barbo y al mago ¿cuándo se espera? dos semanas el posiblemente el jueves que viene o por esas fechas si no puede cuando lo anuncien en el próximo campfire seguramente y de hecho esta semana el campfire iba para hablarle parche y lo que van a hacer así que intuyo que dirán la fecha en teoría mañana hay parche de arreglo de bugs y de giro de juego ¿por qué? y el viernes según quién el tweet que te pasé de Adam Fletcher de ayer ¿pero no era el parche de hoy? creo que no vale le van a meter dos hotfigs antes de presentarnos el próximo parche o sea que el de hoy solo era para consolas para que puedan entrar yo tengo entendido de que mañana viene parche que ha anunciado el tío este mañana vale el tío hoy era el que no estaba esperado yo es que ya con pizza no estoy perdido me tendré que mirar Bouget o la revista Ola para entrarme en las noticias a ver qué dicen sí básicamente y el viernes van a hacer un campfire donde van a anunciar entre otras cosas que todavía no han anunciado el rebalance que le van a hacer a Bárbaro y a y a van a tener ya las notas del parche publicadas no aplicadas pero publicadas para que le hagamos el hate en directo el nuevo personaje también lo han anunciado sí y la nueva montura o me moran antes de subirme en la montura linterna verde venía ¿no, Nicro? dime linterna verde venía ¿no? sí ¿has visto la moto de Zelda que va caminando creo que era un DLC que te permitía subirte una moto rádrica o algo así? vamos a tener la moto rádrica en la que Zoltunculler recorría las cavernas y yo pensaba que iba a ser la Ego en Trader con la temática y tal he visto una bolita de Tsukubu y me asusté dice uno es verdad lo del personaje no, no lo es no, era broma lo siento esto no es Fortnite de allí ahora se viene una temporada que van a sacar personajes de Futurama que fuerte hostia pues moraría ¿cuáles son las mazmorras que considera el juego como secundarias para ganar renombre? todas moraría un Bar Simpson en el Fortnite de la primera a la última dile cuánto les pagas por ella y te la meten bueno que hablen con los de hasta el fondo te estaba pensando es que no soy de uso de servicios fíjate que me tiran hasta una de degres pero es más bien al revés los que sacan pasta son ellos no en la otra parte será cuánto pagan ellos por meterla que hablen con la empresa de los Simpson a ver cuánto tengo que tengo que empezar a sacar clips sí out of context ¿verdad? para el próximo filtro es más bien al revés ¿cuánto pagan ellos por meterla? yo creo que eso para cuando queda un valor o algo así a ver si luego los que capitalizan en el meter las skins son ellos como matiza esta vez ¿eh? ¿sabe lo que sea de puta madre? que a la gente que más participa en el juego de alguna manera dejaran yo que sé que diseñaran una carta o algo así cobrando tres mil pavos por ejemplo están saliendo un huevo de corazones ¿eh? ah espérate que el que está pegando es el paquetín pensé que llegas el barbero el paquetín mira el daño que le has hecho sí mira el stagger que le había metido no me quedaba nada aparte del daño mira el stagger que le has metido el stagger le quedaba un roce ha tenido que venir otro mago meterle el stagger pon el bar a ver mira lo mira lo va ya pasaba para tanto nosotros te queremos igual compras o vendes gracias pues gente me estoy comiendo por dentro son las once y media yo creo que voy a cortar por aquí creo que eso es un gran momento hemos estado cinco horitas y media que está bastante bien voy a ver si me pongo a editar el streaming de ayer y el de hoy y os los dejo subidos a youtube si todo va bien como yo creo que este vídeo ahora mismo ya está tirando perfectamente aparte de subirse el vídeo guía de esta build me empezaré a mirar la siguiente tengo dos build en mi punto de vista es muy probable que que aparezca dentro de poco una build de la de infinimist y que aparezca también otra build de minions y puede ser que aparezca alguna de espinas voy a empezar a investigar de aquí a poco me faltan cositas por hacer pero bueno a ver que tal tiran no significa que esta build la vaya a abandonar sencillamente la volveré a retomar más adelante porque me gustaría meterle caña a uberlily pero no puedo con uberlily con el 75 entonces estos 25 niveles vamos a probar cosas y acabaremos con esta build contra el eco de lily a ver si lo podemos hacer en menos de una semana dicho eso gran stream gracias a todos chao adiós no desconecte el micro que quieres que necesitas yo pasarte dinero ah vale porque si vas a editar no editar vídeos no equipo ya sé que vas a editar vídeos pero como has dicho el infinitimis digo supongo que también va a necesitar dinero pues entonces te va a pasar euros ¿algún problema? yo creo que hay una cosa que podríamos probar ¿cuántos corazones nos ha sacado haciendo lo de lías? ahora mismo cagado no lo veo dos no sabéis ni escogido dos a mí me ha salido siete pues igual no me presta mucha atención y me acabo de dejar un montón a ver son de nivel uno no te preocupes o sea o nivel que es por los recuerdos no dan el mismo polvo ¿no? chao no lo decía digo porque a lo mejor hacer este la guarida está en el mundo en tormento 4 si se sacan seis o siete corazones tampoco es tontería creo que esa mamorra no me hagan mucho caso de que no lo probo nunca pero creo que no se puede abrir en el mundo 4 aion la gente chfight a được a a a a a de ada an